Música No les puedo decir la matria porque no existe en el diccionario. Bueno, el acta de la sesión constitutiva se pone a disposición de las señoras y señores diputados y la señora secretaria, Marisol, dará la lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Ordinario 225 de la ex subsecretaria de Educación Parvularia, mediante el cual hace llegar, de acuerdo a la señal del artículo 3º de la ley 21.003, el estudio, evaluación del instrumento de medición asociado al modelo de gestión de calidad de la educación parvularia. En el marco del protocolo de acuerdo firmado el 13 de mayo de 2016, entre la subsecretaria de Educación Parvularia, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y la Asociación de Funcionarios Ajunji. Correo electrónico de la oficina del diputado señor Rodríguez González, mediante el cual hace llegar correo al señor Manuel Cajardo, quien a su vez adjunta comunicación del señor Eduardo Norambuena, en la que este último detalle las razones por las que no ha accedido al beneficio por retiro voluntario para los profesionales de la educación. Situación que podría ser la de muchos docentes, la que ruega tener presente para legislar sobre una norma que permita corregirla y poder en justicia acceder a este beneficio, había consideración de que por ignorancia y falta de voluntad para informar de quienes debían ejecutar el procedimiento, no fue solicitado de la forma señalada por la ley. Oficio 74, el jefe del Departamento de Adolación de la Ley de la Cámara de Diputados, mientras que el cual remite incumplimiento de lo expuesto a la Ley 20.981 de presupuesto para el año 2017, un montón de oficios, a los cuales no le voy a dar lectura ya que lo tienen los seres diputados en su mano. Correo electrónico del Colegio de Profesores de Chile, mediante el cual se solicita audiencia con la comisión para su presidente a fin de exponer la posición del colegio sobre el proyecto de ley que mejore el ingreso de docentes directivos al sistema de desarrollo profesional docente, modifica diversos cuerpos legales y establece los beneficios que indica. Aquí es la ley miscelánea. Correo electrónico del Secretario Ejecutivo de la Federación de Instrucciones de Educación Particular, FIDE, quien solicita audiencia con la comisión para el presidente de esa organización a fin de exponer respecto del mismo proyecto de ley. Correo electrónico de la Presidenta de la Federación de Estudiantes, ARSIS, FEU ARSIS, vocera de la CONFETS, por medio del cual hace llegar una comunicación en la cual se refiere a la compleja situación académica y jurídica de la Universidad de ARSIS, por la que solicita audiencia con la comisión a fin de exponer sobre la materia. Correo electrónico del Contralor Interno de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, señor Óscar Garay, a través del cual hace llegar copia de sus descargos compartidos con la Comisión Central de Estatuto de esa universidad frente al proceso de la remoción de su cargo. Correo electrónico del profesor de Estado, señor Alonso de la Fuente Castillo, quien hace llegar un resumen de sus investigaciones acerca de numerosos problemas que existen a su juicio en la educación chilena. Nuevo correo electrónico del profesor de Educación Básica, señor Juan Pablo Mena, quien solicitó ayuda de la comisión en relación al tramo docente y la respuesta fue negativa. Insiste en que lleva varios años trabajando en educación y que en relación al tramo de la carrera docente realizada por el Ministerio de Educación, quedó fuera del sistema por haberse cambiado trabajo a otra comuna y haber permanecido dos meses sin trabajo. Solicita la posibilidad de regularizar su situación. Correo electrónico de la educadora diferencial, señora Alicia Mardones, por medio del cual señala que como profesores municipales, desde el año 2016 concurrieron en varias oportunidades de la Comisión de Educación a exponer sobre la discriminación laboral de que son objeto de los profesores diferenciales desde hace 11 años, a causa de haber tomado la opción de prestar apoyo especializado a los alumnos con necesidades educativas especiales, sacando menciones que no son reconocidas en la ley 20.158, que otorga el pago del bono de reconocimiento profesional y a los reconocidos en los decretos supremos 259 y 260 de 2007 del Ministerio de Educación, es decir, asignaturas escolares en las que el monto de la mención en carrera docente de 74.954 pesos que los profesores diferenciales no reciben. Hace presente que existieron palabras comprometidas de parte de la ex ministra de Educación y el ex director del CPIP, palabras que ante el proyecto de ley miscelánea de 2018 fueron olvidadas, dejándolo una vez más postergados. Al existir hoy nuevos diputados, solicita audiencia a fin de referirse a su situación. Correo electrónico de la profesora diferencial, mención lenguaje, señora Paz Alejandra García, quien solicita analizar la situación no contempla la ley 20.903, en la que las educadoras diferenciales fueron excluidas de la carrera docente. Correo electrónico del trabajador social, señor Jonathan Favres, por medio del cual solicita audiencia con la comisión a fin de referirse a las necesidades de los técnicos en trabajo social. Correo electrónico de la estudiante Claudia Carrasco, alumna de la Facultad de Derecho o expertino de la Universidad de Arsis, por medio del cual se refiere a la situación de los alumnos de esa universidad, quienes se encuentran sin sede, sin matrícula y sin terminar el año 2017, y sin poder terminar sus procesos o continuarlos. Sostiene que sea vulnerado su derecho a la educación, obligación adquirida por la universidad mediante contratos. Solicita audiencia con la comisión a fin de que escuchen sus planteamientos como estudiantes de pregrado, otros en vía de titulación y a trabajadores, porque a su juicio todas las leyes afines no han sido respetadas. Correo electrónico del jefe de unidad de educación y promoción del Instituto Nacional de Derechos Humanos, por medio del cual solicita autorización para ingresar a esta sesión. Sí, Pilar Correo, del asesor legal del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, CUET, y del asesor legislativo de la Fundación Educación 2020, señor Cristian Miquel, que también solicita autorización para ingresar a esta sesión. Esto es la cuenta, señora Presidenta. Palabras sobre la cuenta, gracias, Lizón. ¿Alguien tiene algo que decir sobre la cuenta? ¿González? Diputado Venega, después. ¿González, primero? Presidenta, en diversos comunicados que recibió la Comisión se refiere a las educadoras diferenciales, por una parte, está pendiente también el tema de la psicopedagoga, está la situación que refiere don Eduardo Norambuena en relación con el bono de reconocimiento profesional. Yo solicitaría que esos temas los podamos incorporar un día a la tabla de la comisión porque son temas que han quedado pendientes o que son vacíos, digamos, de las leyes en las cuales trabajamos durante el periodo anterior y que el señor Norambuena, las educadoras diferenciales, las psicopedagogas pudieran ser invitadas a la comisión para exponer esas situaciones pendientes que se han quedado, digamos, de ese proceso legislativo. Ok. Antes de dar la palabra, hago pasar al Ministro que viene llegando. Diputado Ministro, bienvenido. ¿Cómo está, Ministro? Hola. Hola. ¿Cómo está? Hola. ¿Cómo está ahí, Rodolfo? ¿Qué tal? María José. Bueno, le estamos en la cuenta, Ministro. Seguimos la tabla hasta que nos toque darle la palabra. Así que, bienvenido en todo caso. Diputado Venegas. Gracias, Presidenta. En realidad, yo creo que es muy oportuno y quiero coincidir con el diputado señor González en orden a que hay determinados temas que quedaron pendientes y que debiéramos abordar con la nueva administración, particularmente con el señor Ministro y sus colaboradores. Porque son temas que están pendientes y que están haciendo bastante ruido y causan efectos bastante importantes, como es el tema de las educadoras diferenciales, la psicopedagoga, ¿no es cierto?, el tema de los directivos que está incorporado, no sé si del todo bien docente directivo me refiero y la posibilidad de concursar y la ubicación que quedan en el tema cuando no son evaluados, en fin. Y yo creo que eso debiéramos solicitar, y esa es mi sugerencia, que pudiéramos esos temas gruesos, armar una minutita y poder tener un diálogo, ¿no es cierto?, como comisión con las nuevas autoridades para ver cuáles son las disponibilidades a abordar esos temas. Creo que tienen que revisarlos en términos técnicos, presupuestarios, etcétera, ¿no? Y respecto del último punto, que tiene que ver con las autorizaciones de distintas instituciones, todas ellas muy respetables, como por ejemplo la Unidad de Educación y Promoción del Instituto de Derecho Humano o el del CUECH y también de la Fundación 2020, son nombres, pero me encantaría que pudieran presentarse para que los pudiéramos conocer y identificarnos, ¿no es cierto?, a esas personas que siempre han sido un aporte en general y hace bastante tiempo que parece que hubo cambios. Entonces, ¿son los mismos? ¿Sí? Sí, se esperan. Bueno, pero acepten la sugerencia de que por lo menos podamos conocerlo cuando me dicen quién es el integrante del IND, quién es el del CUECH y quién es de Educación 2020, por favor. Bueno, después les vamos a pedir que se presenten. Presidente... Bueno, sobre la cuenta, ¿alguien más? Bueno, solo voy a plantear que los varios temas que aparecen efectivamente en la cuenta son temas que podrían haber estado y ese era el compromiso que teníamos con la ministra Adriana del Piano y yo también se lo conversé al ministro de la ley, de incorporar en la ley miscelánea temas como el bono de reconocimiento para las educadoras diferenciales, el tema de las psicopedagogas. Entonces, tenemos dos alternativos. Lo ponemos en tabla el proyecto e invitamos al ministro a la próxima sesión a hablar del tema, o lo tratamos como en una minuta, como sugiere el diputado González, que lo tratemos como temas diversos. Ahora, yo creo que debieran ir en la ley miscelánea. Esta es mi posición y mi posición es invitarlos, ponerlo en tabla a la próxima sesión y que hablemos de estos temas dentro del contexto de una ley que ya está ingresada en este congreso y que le faltaron algunas patitas y podríamos ver con el ministro cuáles son las posibilidades que tiene el gobierno actual de incorporar esos temas en esa ley miscelánea. ¿Diputado Belolio? Ah, perdón, familia. Ya. Era porque es más bonita ella. Belolio. Es sobre el punto 7 de la tabla. Sí. El punto 7 habla de que el contralor interno de la Universidad Metropolitana de Ciencias, el señor Oscar Garay, ha hecho llegar un descargo. Yo me junté con el señor Oscar Garay y yo solamente quiero recordar que el señor Oscar Garay vino a presentar a esta comisión y luego fue a presentar al Senado. Y lo que es impresionante es que luego el Cuech le manda una carta a la UMSE diciendo que por qué fue a presentar al señor Oscar Garay. Básicamente le dice que como no pensaba igual que el Cuech, lo está tratando de censurar, razón por la cual lo echan. A mí me parece que esto es de la máxima gravedad. Entonces me gustaría pedirle al gobierno que hiciera un oficio el Ejecutivo para que nos informara al respecto. Porque además, por si fuera poco, quienes votaron su destitución fueron tres miembros que eran elegidos por el gobierno de turno el día 12 de marzo, habiendo estado renunciados. A mí me parece que lo que no cabe nunca es que una persona pueda concurrir en su libertad plena de derecho, de expresión, de venir además a hablar de un tema técnico como el que tenía que ver con la contraloría interna de las universidades públicas, además posición concordante con el Contralor General de la República y sin embargo a pesar de eso se le haya dicho que tiene que terminar su cargo hostigándolo por no haber tenido la misma posición que la universidad y tampoco haber tenido la del Cuech. Yo tengo la copia de una carta que envía el presidente del Cuech haciendo esto mismo. Me parece que es de la máxima gravedad y me gustaría que esto obviamente se investigara porque entiendo que va a ser este jueves donde se van a volver a reunir y esto no puede pasar obviamente no solamente en las universidades estatales sino que en ninguna. Gracias. Bueno, se ha solicitado un oficio por parte del diputado del óleo, tuvo un oficio al Ejecutivo, yo también sugiero que se la mandemos el oficio al Cuech. ¿Hay acuerdo sobre esta materia para que se pronuncie sobre esta materia? De acuerdo. Diputada Vallejo. Gracias, Presidenta. A propósito de lo que señalaba en relación a las psicopedagogas, nosotros a principio de marzo aprobamos en la sala un proyecto de acuerdo que suscribimos varios parlamentarios de manera transversal, la línea de modificar el decreto 170 y otras normativas que impiden o inhabilitan a las psicopedagogas a ejercer funciones docentes y realizar diagnósticos de necesidades educativas especiales. Ese se aprobó por unanimidad en la sala. Y la ministra anterior se había comprometido a hacer las modificaciones a la normativa, al decreto. Entonces yo quisiera oficiar al actual ministerio para que nos informe si eso se realizó. Y bueno, si de no ser así hay compromiso por parte del nuevo Ejecutivo de realizar las modificaciones porque es un tema que la verdad es que cuenta con apoyo bastante transversal y que todavía no está al parecer resuelto en términos normativos. Y además ya hay jurisprudencia contra la orilla que señala que sí están habilitadas para ejercer esa función y recibir obviamente los reconocimientos que corresponden respecto a esa labor. Se ha solicitado un oficio por parte de la diputada Vallejo al Ejecutivo. ¿Hay acuerdo? Con respecto al proyecto de acuerdo que se aprobó en la sala respecto de la... Psicopedagogas. ¿Se acuerda? No hay más palabras en la cuenta. No hay más palabras, varios. Diputada Hoffman. Pepa. Gracias, Cristi. Gracias, Presidenta. Y luego el diputado Boadilla. Sí, lo que pasa es que yo quería hacerle una propuesta porque hoy día vamos a tener la presentación y aprovecho también de dar la bienvenida al ministro, a los subsecretarios, por parte de ellos sobre las prioridades que va a tener el gobierno que me parece que es la mejor forma de partir y entiendo que en todas las comisiones está siendo así. Pero yo quisiera pedirle, porque entiendo que usted nos va a hacer una propuesta de funcionamiento en estas primeras semanas, dos cosas. Uno, hay un alistado de proyectos de ley bastante interesantes, unos más que otros, de acuerdo a los intereses. Pero también estamos hoy día no solamente frente a un nuevo gobierno, sino que también enfrenta una nueva comisión de educación. Más de la mitad de los parlamentarios son nuevos en esta comisión. Entonces, hay varios temas pendientes a raíz de las reformas que hicimos, que no voy a calificar, que usted sabe mi opinión, pero hay varios temas que están pendientes y que yo les sugeriría que durante estas primeras semanas pudiésemos tener, de alguna forma, una especie de, en algunos casos, por ejemplo, la ley de inclusión, poder saber dónde están sus mayores problemas, o sea, tener exposiciones por tema. ¿Perdón? Poder tener exposiciones, por ejemplo, yo le quisiera proponer si podemos tener la presencia, que puede ser incluso también el ministro, o también en algunos casos podrá ser otro representante con respecto a lo que tiene que ver con la ley de inclusión. Usted sabe que se está empezando a implementar la ley de educación pública, de desmunicipalización, y hay ya dos servicios que están empezando a operar, cómo ha sido esa instalación, este año tenemos que cumplir con dos más, que en el fondo, que usted pueda hacernos una propuesta, yo ya le propongo dos. Una tercera podría ser lo que tiene que ver el déficit con la gratuidad. Hay más, la Diego Portal está más de 8 mil millones de pesos endeudada. Entonces, yo le propongo que podamos tener sesiones, al menos las primeras, donde podamos tener, no solo por la nueva instalación, sino que especialmente también por la nueva comisión, donde vayamos viendo detalle a detalle y podamos ir teniendo, porque si estamos hablando de una miscelánea, sería súper interesante que pudiésemos ver mecanismos de resolución en todos los proyectos que vamos viendo en el camino. Entonces, yo entiendo que eso es usted quien hace esa propuesta. Entonces, que sea, además hay una lista entera de audiencias pendientes. Entonces, poder tener una combinación entre lo que puedan ser audiencias, proyectos de ley, pero especialmente que el gobierno en el fondo nos explique, dada la nueva instalación, cómo van esas leyes, sobre todo educación pública, la ley de inclusión, bueno, universidades acaba de salir, es más difícil, pero creo que sería muy interesante que pudiésemos tener una ronda de presentaciones por parte del gobierno en estas materias para ver cómo se han ido implementando. ¿Alguien más sobre el varios? Sí, Sergio. Presidenta, respecto de la cuenta, los puntos 14, 15 y 16. Estamos en el varios. O varios, o ya consideremoslo como varios, es que dice relación con esto. Solo una consulta de carácter reglamentario, yo no sé si esto cambió o sigue siendo igual, que para el ingreso de asesores se requiere la unanimidad de los asistentes o esto cambió? Cambió, cambió. Hasta ahora nosotros teníamos el acuerdo que entraban dos asesores y que hasta ahora nadie ha puesto restricciones. Presidenta, no, 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 o sea, distinto del acuerdo que se haya tomado, o sea, te estoy preguntando por la cuestión reglamentaria. Reglamentaria. ¿Sí? Por favor. El artículo 5º de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso señala que las sesiones de comisión se realizarán sin la asistencia de público, salvo acuerdo en contrario adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros. Es por eso que nosotros cuando alguien pide asistir a la comisión lo ponemos en la cuenta para que sea la comisión que los autoriza. Presidenta. Distinto del caso de los asesores. Gracias. Espérate, que termine. Eso, distinto del caso de los asesores. Ese es el tema, respecto de los asesores. La venida absoluta. De los parlamentarios. A eso te refiere Sergio, ¿no? Pon tu dedito en el micrófono. Una solicitud es... Presidenta, si nosotros nos remitimos a la cuenta, punto 13, 14, 15, 16, hay solicitudes de ingresos. ¿Sí? A eso me refiero. ¿Y en el H? Ah, para esto asistente. Exactamente. Sí. Bueno, sí, eso está en la situación del artículo 20 de la ley local. Bueno, lo acaba de mencionar el diputado Venegas, pidió que se levantaran, yo le dije que, y no hay nadie que esté en desacuerdo que esas personas ingresen a esta comisión. No, si solo la consulta es para estos efectos y se requiere la unanimidad, nada más. No, mayoría solo que... Son siete diputados. Presidenta, le estaba consultando a usted, no al diputado Venegas. No, yo sé que no lo está consultando al diputado Venegas, lo que pasa es que el diputado Venegas, no sé si usted había llegado, pero ya había mencionado este punto hace un rato cuando él intervino y mencionó precisamente a la gente, mencionó del INDH, de 2020, las personas que estaban solicitando su ingreso a esta comisión. Presidenta, retiro mi referencia al diputado Venegas. Ya, gracias, diputado Venegas. ¿Venegas, si querías decir algo? Gracias, Presidenta. Lo que pasa es que también, y a propósito de esto, en los últimos años la tradición ha sido que esta comisión ha tenido una amplia disposición a permitir la participación de todos los interesados, ¿no es cierto? A todos los interesados. Y no solo, no, 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 no solo, me permiten porque yo estoy eligiendo la palabra, entonces lo que digo es que quiero dejar establecido eso y hay un cierto compromiso que hemos respetado. Pero precisamente es preocupación nuestra y por eso es que me permití complementar, tanto así que se analizó en la mesa de la Cámara y en los comités, que estas salas tienen una capacidad y un aforo, como también lo tiene el salón, que tenemos que nosotros también la obligación de resguardar, porque es un acuerdo. ¿Qué es aforo? Es la cantidad de personas que pueden eventualmente, porque se hace imposible, y hay muchos que critican que eso no se respeta, interfiere con el normal funcionamiento de la institución, cuando hay, de pronto, ¿no es cierto?, encima de uno con el codo, dijo alguien describido en mi espalda, efectivamente no es muy razonable. Así que yo invitaría que, junto con la preocupación, que entiendo esto ya sea la pregunta del diputado Bobadilla, tengamos en cuenta que hay una capacidad limitada en estas salas para poder, ¿no es cierto?, permitir el ingreso de las personas que están interesadas. Bueno, de todas maneras, gracias, diputado Venega, voy a tomar de todas maneras el acuerdo, si están todos de acuerdo o con que entren las personas que solicitaron, y también los asesores de los distintos parlamentarios, ¿no?, sí. No, en forma permanente, ¿no?, porque nosotros tenemos ese acuerdo previo y voy a tratar de que exista y permanezca el mismo acuerdo. ¿Hay acuerdo? ¿Unánime? Unánime, perfecto. Entonces, creo que me faltó la vez pasada también solicitar el acuerdo de esta comisión para que las sesiones de esta comisión sean grabadas, sean transmitidas directamente por televisar. ¿Ya? ¿Hay acuerdo? Hay acuerdo. Nadie se opone. Último bario lo voy a plantear yo y tiene que ver con un tema también, ministro, que seguramente le va a llegar, que es el tema relacionado con los BTF, que son los jardines traspasados a los municipios, ¿no?, y que también llegaron a distintos niveles de acuerdo con el ejecutivo anterior, ¿ya?, de la modificación del decreto 67 y la modificación del decreto 315, ¿ya? El primero tiene que ver con los sistemas de turno que tienen las trabajadoras de los jardines BTF, ¿ya? Y lo relato brevemente, ellas funcionan con un sistema de turno porque terminan las siete y media de la tarde, ¿ya? Pero como llegan más tarde aquellas que se van a quedar trabajando hasta más tarde, no se cumple el coeficiente técnico, ¿ya?, que tiene que estar una cierta cantidad de niños con determinado número de trabajadoras técnicas y parvulares, se deja de cumplir ese coeficiente, ¿ya? Entonces hay un tema ahí que hay que arreglar, ¿ya?, que está pendiente y que nos lo plantearon las trabajadoras y que sería importante también que el ejecutivo nos pudiera señalar si va a perseverar en la modificación del decreto 67, se supone que ya estaba todo acordado, pero que no se ejecutó, ¿ya?, no se implementó, ¿ya?, y el de el coeficiente técnico que es el decreto 315, ¿ya?, así que yo le solicitaría al ministro que lo pudiera también informar y lo hacemos llegar por oficio, aunque esté el ministro presente, pido el acuerdo, ¿de acuerdo? No habiendo más varios, ¿ya?, esta sesión ha sido citada con el objeto de primero invitar al ministro y al subsecretario, ¿ya?, y a la subsecretaria, no sé quién es el caballero, ah, verdad, me lo había dicho el ministro, jefe, sí, sí, la voy a plantear, sí, lo que pasa es que quiero que el ministro se plantee porque yo tuve una primera conversación protocolar con el ministro, muy protocolar, donde hablamos de la ley miscelánea y uno de los temas, por ejemplo, que tú planteaste, él planteó que quería incorporarlo a través de la ley miscelánea, entonces a mí me gustaría escuchar, antes que yo proponga algo a esta comisión de los temas que tú señalaste, escuchar al ministro para que después de eso veamos cuáles son los temas que quedan pendientes y que él no haya planteado, ¿les parece?, ¿ya?, sí, por supuesto, por supuesto, ¿ya?, bueno, bienvenidos, ¿ya?, les doy la palabra, ministro, después de nosotros tenemos citado, yo ya le pedí al ministro que pudiera quedarse hasta el final de esta comisión para dos personas que estaban en la cuenta, una de las personas está en la cuenta que es la vocera de la Confech, que había pedido una sesión, una cita a esta comisión que está en tabla, ya, y luego el doctor Jorge Allende por el tema del programa de ciencias en educación, nada, para que también el ministro lo pueda escuchar después de, cuando a ellos les toque intervenir, así que ministro, bienvenido y le doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Presidenta, señores miembros de la comisión, gracias por tenerme acá, me gustaría primero presentar a las personas que me acompañan porque soy responsable de que esté ya en esta sala, está aquí don Raúl Figueroa, él es subsecretario de Educación General, a mi izquierda María José Castro, subsecretaria de Educación Parvularia, y más a la izquierda, don Juan Eduardo Vargas, el jefe de la División de Educación Superior del Ministerio, y el encargado de implementar la Ley de Educación Superior, y por eso me pareció importante que viniera, para que ustedes los conozcan, porque va a tener probablemente mucha interacción con esta comisión. Y atrás hay algunos jefes de gabinete y asesores, digamos que es bueno que vengan y se interioricen de la forma de funcionamiento de la comisión. Lo he señalado en la prensa y se lo adelanté el otro día, Presidenta, en este último periodo se han aprobado 29 leyes, esas están en distinto grado de implementación. A nosotros nos van a tocar a implementar probablemente las dos más ambiciosas, una es la que está pronta a salir del Tribunal Constitucional y otra es la que ya está en ejecución y ha sido materia de su preocupación, que es el traspaso o la desmunicipalización, digamos, a los servicios locales. Ese es un tema que está funcionando, yo me reuní con el Colegio de Profesores esta mañana, a ellos les preocupa el tema de las deudas, es un tema que estamos viendo, estamos viendo cómo se soluciona en Cerro Navia, de manera que lo más importante que es la educación de los niños no sufra producto de deudas financieras, digamos, y particularmente si son previsionales. Así que es un tema que estamos monitoreando de cerca y la diputada Hoffman tiene razón, vamos a estar viniendo acá para informarles cuál es la evaluación que estamos viendo de la implementación de leyes, de manera que cuando vengamos con una o más leyes misceláneas que pretendan corregir o enmendar situaciones fácticas que haya presentado la imposición a la realidad de estas leyes, ustedes ya sepan de qué estamos hablando, la razón y ojalá permite una más expedita promulgación. Bueno, nosotros no visualizamos en principio grandes reformas porque las grandes reformas ya se concluyeron, sí tenemos en la agenda legislativa algunos temas relevantes y queremos centrarnos fundamentalmente, como hemos dicho, en la primera infancia y en la educación técnico profesional. Además, hemos estado trabajando con el Hogar de Cristo porque estamos preocupados con ese círculo vicioso que se produce entre los niños que dejan el colegio, después entran al Sename y muchos terminan el sistema judicial. Creemos que una alerta temprana y un sistema de reinserción expedito que funcione, que acoja a los niños y que funcione en función de lo que han sido las mejores prácticas que hay una serie de instituciones que están llevando adelante y que nos han hecho recomendaciones, puede ser relevante. Eso muy probablemente sea materia de ley. Y lo entregamos y confiamos que vamos a tener un apoyo transversal también porque es una materia que yo creo que preocupa a todos los sectores políticos, digamos. El evitar que niños dejen el colegio y no vuelvan. Ese es un camino que después no tiene vuelta. Y hoy día el sistema, lamentablemente, está muy enfocado en la reincorporación de adultos que por alguna razón dejaron el colegio y quieren volver, pero no en niños que han dejado el colegio y que es bueno reinsertarlo en el mundo escolar. Lo otro que queremos es aumentar la expansión del inglés. Hubo programas que se dejaron y que son importantes, como es los pingüinos sin frontera. Estamos hablando con embajadas de países angloparlantes con quienes queremos hacer convenios de manera a poder traer profesores, mandar profesores, traer alumnos. Creemos que hoy día el inglés en un mundo globalizado donde el comercio, la tecnología, el turismo se mueven en inglés. Es importante que en este país exista un mayor manejo del inglés. Sobre todo la queja que uno escucha de muchos turistas cuando Chile se ha transformado hoy día en un lugar turístico es que hay poca gente que habla inglés. Y yo creo que vamos a partir por lugares que son más sensibles al turismo tratando de que se genere efectivamente la necesidad y la inquietud para aprender inglés. Nos preocupa también en materia de innovación. Estamos creando un centro de innovación dentro del ministerio que traiga las mejores prácticas de innovación y prácticas pedagógicas en la sala de clases. Coincidimos con el colegio de profesores hoy día que la verdad que la calidad de la educación pasa por la sala de clases. El ministerio tiene que colaborar con los profesores para que lleven adelante esa función. Yo le decía a los profesores hoy día que Chile hoy día tiene la mejor educación de Latinoamérica y eso gracias a los profesores que tenemos. Efectivamente estamos lejos de los mejores países del mundo. Tenemos un tremendo desafío, pero no nos olvidemos de dónde venimos. Y eso hay que colaborar con los profesores. Eso va en línea el siguiente tema que nos preocupa, que es todo tiempo que los profesores dedican a la burocracia, al Minedu, que reportarnos no se lo están dedicando a los niños. En esto también vamos a hacer una mesa de trabajo con el colegio de profesores. Nos interesa mucho simplificar la tramitación burocrática. Lamentablemente, y esto es transversal, diría yo, a todos los ministerios vamos dictando normas sobre normas y no vamos derogando las que quedan atrás, las que ya no son necesarias. Alguien me decía el otro día que todavía en Chile existe la obligación para los camiones de poner que tienen frenos de aire, cuando ya hace mucho rato que no se fabrican camiones con frenos de aire. Entonces, yo creo que hay cosas que hay que ir revisando. Nos hemos juntado con sostenedores. Los sostenedores nos dicen, y esto me lo corroboró la ministra del piano saliente, me dijo, un sostenedor normal tiene que cumplir con 1.800 obligaciones del Ministerio de Educación. Y hay muchas que se sobreponen, muchas que se contradicen y sería bueno un ejercicio de introspección por parte del ministerio de simplificar eso. Porque la verdad que hacer papeles por papeles que nos dan una falsa seguridad de control, en circunstancias no están controlando nada, no tiene demasiado sentido. Hoy día, uno de los temas que nos planteó el presidente del colegio de profesores era efectivamente eso. Incluso nos contó una broma que un profesor en esta llenado de programación diaria de carrera había puesto pura tontera para decir que alguien la leía y nadie lo leía. Entonces, claramente hay una falsa seguridad en esto. Estaba testeando si la burocracia funcionaba. Entonces, todos entendemos la importancia de controlar el uso de recursos públicos, de controlar la calidad de la educación, pero eso no puede ser al costo de sacrificar calidad. Ahora, en materia legislativa hay dos temas que son más o menos urgentes. Uno es la ley miscelánea que usted mencionó. Nosotros la ley miscelánea no la hemos retirado físicamente, pero sí la hemos retirado mentalmente porque la estamos revisando. Estamos revisando si tiene todo lo que debe contener o si le faltan cosas o le sobran. Ese es un tema que esperamos entrar prontamente una vez que lo veamos con presidencia y hacienda porque hay algunas materias que eventualmente podrían contener gasto. Así que, escúseme que no le adelanté cosas, le adelanté algunas cuestiones que yo estoy pensando que probablemente... Yo entendía que venía alguien de la ARCIS porque... Hoy día viene, sí. Ah, ya, porque... Y por eso le pedí que se quedara. Claro, es que comenzó con FECIS, pero... Que ella posee la CONFECIS y que es dirigente de la ARCIS. Ah, perfecto, ya, ya. Porque ahí hay un tema, hay un tema delicado que es el... Cuando hay una universidad que tiene problemas financieros, lo importante a nuestro juicio es tratar de que esos alumnos inmediatamente se reinserten en nuestra universidad, de manera que el problema financiero no afecte su normal desenvolvimiento de carrera académica. Las universidades con que hemos conversado nos dicen que el sistema actual es engorroso porque les puede afectar la acreditación recibir estudiantes de otras universidades. Nosotros creemos ahí, estamos estudiándolo, que situaciones excepcionales requieren soluciones excepcionales. Cuando hay una universidad como la Iberoamérica, como la ARCIS, que pasa por situaciones financieramente delicadas, lo importante es ocuparse de los alumnos y recertarse rápido en el sistema académico, de manera que no pierdan años de estudio y de inversión en educación. Ese es un tema que estamos viendo y que probablemente lo agreguemos en el proyecto emiceláneo. Otro tema que nos preocupa es el sistema de CAE. Se presentó también una ley en las postremerías del gobierno pasado. Tampoco la hemos retirado, pero sí mentalmente lo hemos hecho, estamos revisándolo. Es un tema que está en el programa de gobierno, que hay que verlo con cuidado y delicadeza con Hacienda. Juan Eduardo está trabajando en ese tema. Él tiene un pasado financiero importante y aquí la componente financiera es muy relevante. Esto esperamos la próxima semana ya tener reuniones con Hacienda y eventualmente después con Presidencia para reingresar ese proyecto porque nos parece que es urgente. Lo otro que estamos creando, probablemente van a ser dos comisiones. Una queremos crear una comisión de simplificación de trámite que efectivamente contenga representatividad de profesores, de sostenedores y que nos hagan llegar todas sus inquietudes respecto de qué forma sin perder calidad de control no afectemos el normal de ese movimiento en la sala de clase. Y lo otro que queremos es una... Hoy día el Ministerio de Educación tiene 49 sitios web distintos para diferentes cosas y esto lo hace un poquito hostil al usuario, digamos. Creemos que el Minoduc tiene que acercarse más a la gente, a todas las personas incumbentes que les interesa la educación o que tienen un problema y tenemos que crear sistemas mucho más expeditos de atención. Y eso estamos trabajando. Los alumnos no saben las becas que hay, no saben los créditos que hay o se confunden, no hay información contradictoria. Estamos haciendo un esfuerzo importante por racionalizar todo el funcionamiento hacia afuera del Ministerio en esa materia. Y eso le diría yo que son, en apretada síntesis, los temas más relevantes que visualizamos en los próximos seis meses. Señores, ¿van a hablar alguien más? ¿Señores parlamentarios? Pregunta si hubiera, digamos. ¿Bombardean al Ministro o no lo bombardean? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Quiero agradecer entonces que me hayan invitado. ¿Se puede retirar? ¿Quieres preguntar, Jaime? ¿Se hacen sugerencias también si esta agenda requiere algún cambio? Lo que pasa, yo quiero, antes sería importante, Ministro, porque no sé si usted alcanzó a escuchar a la diputada Hoffman, que planteó una serie de temas que tienen que ver con la ley miscelánea. Entonces, ese retiro mental, claro, me gustaría porque nosotros lo podemos poner mentalmente también en tabla. Entonces, empezar a discutirlo y que el Ejecutivo tenga que estar presente en tabla, ¿verdad? Y nosotros invitando. Y sería interesante ver, por eso le hago la pregunta directamente y lo más transparentemente posible, porque yo creo que ahí hay muchos temas que efectivamente a nosotros nos gustaría saber cuáles están por lo menos de acuerdo. independientemente que ponen, independientemente que puedan agregar temas, ¿ya? Sería interesante para nosotros ver cómo tramitar esa ley, ¿ya? Si la tramitamos, si la ponemos en tabla. Lo mismo que con el CAE, retirado mentalmente, podemos ponerlo en tabla también mentalmente y poder ver qué hacemos con esa ley. Pero tiene que ver con los invitados, tiene que ver con empezar ya una discusión que la podemos hacer como una minuta, como si no existiera nada, como si no existiera ninguna ley, ninguna iniciativa legal, que todos los temas que planteó la diputada, muchos de los temas que planteó la diputada Hoffman probablemente van a requerir, ¿ya? O ya están dentro de la miscelánea como temas que quedaron pendientes, ¿ya? Y compromisos del gobierno anterior, y que sería importante que definiéramos la forma de discusión, ¿ya? Para poder avanzar sobre esos temas, porque tanto a ustedes como a nosotros también nos interesa que nos queden más pendientes, ¿ya? Por eso yo quería también hacer esa pregunta y le doy la palabra al diputado Belolio para que acumule las preguntas. Y después a Camila Vallejos. Gracias, Presidenta. Bueno, primero agradecer la presencia del Ministro, el subsecretario, la subsecretaria y el jefe de división de Educación Superior. Primero tengo que decir que es raro esto de estar ahora ya no en la oposición, digo. Pero mantente en la oposición. Depende. Depende, es una alternativa. Pero en este caso, Ministro, me gustaría saber, porque hay dos opciones, una es como seguir la agenda que venía desde el gobierno anterior, hay algunos temas que están pendientes, algunos temas que eran relevantes y que nosotros aprobamos, algunos de ellos por unanimidad, por ejemplo el Estatuto de los Asistentes de Educación, que sin embargo tenían algunos cambios que hacerse y que estos pasaron ya a un segundo trámite en el Senado, que me gustaría saber cuál es la posición del Ejecutivo en esas materias. Algunas que transitaron realmente fácil por esta comisión en su primer trámite y que luego van a seguir en una segunda instancia que yo creo que es relevante que continuemos con el trabajo que habíamos realizado. Y otra alternativa, claro, es también plantear una agenda que vaya en el cumplimiento del programa de gobierno que se le planteó a la ciudadanía, que a mí me parece que es muy interesante, particularmente porque toca los olvidados de los últimos cuatro años. Estos son la educación inicial, la calidad y la educación técnico profesional. Y priorizar en esos ámbitos me parece que es de la máxima justicia toda vez que no solamente fueron discriminados y olvidados en el gobierno pasado, sino que además ahora hay que hacer esos esfuerzos. Por ejemplo, en materia de educación preescolar, poner los incentivos y apurar el ingreso de las educadoras de párvulo a la carrera docente. Esa es una materia fundamental. O sea, todos decimos siempre que la calidad parte de la educación inicial, que ahí tenemos que poner los mayores esfuerzos, pero luego las lucas no le siguen a las palabras. Y esta es una manera concreta de ver que aquí no solamente hay algo que se dice, sino que también se hace. Y se hace en concreto para incorporar a la educadora de párvulo a la carrera docente, así como también indicadores de calidad en el sistema parvulario. Hay evidencia también por parte del Ministerio de Educación que nos decía que al aumento de la matrícula no se mantuvo a la misma calidad. Y eso obviamente es preocupante. Entonces hay que saber cuáles son los planes inmediatos para mejorar esa calidad que se imparte en dicho establecimiento. Luego, en educación escolar, una de las cosas que quedó pendiente en el gobierno pasado tenía que ver con la educación especial. De hecho, esta salió de la mal llamada ley de inclusión, porque le cambiaron el nombre a último minuto, no se llamaba así. Y precisamente dijeron que no se iba a incorporar materias de educación especial porque iban a ser una ley especial. Bueno, esa nunca llegó. Y a mí me parece que ahí se está ejecutando por decretos y por tanto tener no solamente un compendio de esos decretos con la fuerza de una ley, digamos, sino que además darle un orden bastante más moderno a esa materia y a una cuestión también central. Por de pronto, todo el problema que surgió con la... No, con... Ay, ¿cómo se llama? Estuvimos hablando que la sacaron por un decreto, la psicopedagoga, perdón. Surge también a raíz de esto mismo, que es a través de decreto, tras decreto y con la interpretación de uno u otro que a veces es contradictoria entre sí mismos, terminan en este caso perjudicando a todas las psicopedagogas que hacen las evaluaciones diagnósticas de estudiantes que tienen estas mayores dificultades. Me gustaría también saber que... Bueno, algo usted mencionaba con respecto al proyecto del CAI, no quiero preguntarle sobre eso. Sí, también otra cosa que quedó pendiente es la incorporación de los directivos a la carrera docente. El proyecto misceláneo, que tampoco puede ser misceláneo porque ese no sería inconstitucional, sino que el proyecto que trata de distintos temas de materia educacional, toca algo que tenga que ver con los directivos porque varios de los hoyos que tenía el anterior es que no permitió que algunos directivos pudiesen postular. Bueno, eso es un grave error, pero no solo eso, sino que además tampoco existe como tal la carrera directiva. Hoy día se la salta y dice que los directivos están en un tramo, pero no habla más de ello y también es central para la calidad de la educación. No hay ningún estudio que no afirme que la calidad del liderazgo interno de una escuela es fundamental para que hayan buenos aprendizajes en el interior de la escuela. Y por último, quisiera preguntarle también sobre la ley de inclusión, si bien ya se parchó dos veces, uno de los aspectos que algo se alcanzó a cambiar en el último parche hizo que varios colegios que se estaban transformando en particulares pagados porque simplemente la ley los hacía incompatibles, no se transformaron, lo cual es una buena noticia. Sin embargo, hubo otros que sí se transformaron, perjudicando de manera grave a las familias de clase media que asistían a dichos colegios. Me gustaría saber si es que el Ejecutivo tiene una propuesta para ello y en segundo lugar, cómo va el procedimiento de transformación que como se hicieron muchos de ellos al último instante, digamos que era en diciembre cuántos colegios ya finalmente se hicieron la tramitación, cuántos quedaron fuera la tramitación de ese momento y por tanto que podrían tener eventualmente alguna de las, no sanciones pero alguno de los, sí, bueno, digamos las sanciones contempladas, claro, porque se detiene el traspaso de las subvenciones hasta que finalmente lo haga. Entonces, me gustaría también tener esos datos. Gracias, Ministro. Gracias, Presidenta. Junto con saludar al Ministro y a su equipo, darle la bienvenida. Yo tengo varias preguntas porque, bueno, Maya de los retiros mentales, una frase bien curiosa. Yo estoy un poco sorprendida con la presentación, debo reconocerlo, porque escuché mucho propuesta en torno a solucionar temas burocráticos y reintegrar un curso de inglés, pero no vi propuestas sustantivas en materia educacional. Yo lo pongo en comparación, entiendo que muchas veces es necesario resolver temas burocráticos y me parece bien si eso va en pos de mejorar la educación, pero yo reviso parte importante del programa de gobierno, con lo cual se hizo campaña y de alguna manera fue expuesto en reiteradas oportunidades, y no veo en la exposición nada concreto respecto a cumplir con esa línea, Maya, que yo las comparto o no. Y lo pregunto por qué tanto en educación inicial, educación escolar, como educación superior, se hicieron muchas críticas por parte de la oposición al gobierno anterior, que se vieron reflejadas en esta comisión y que fueron de alguna manera integradas en el programa de gobierno, como por ejemplo en educación escolar, volver al copago, revisar el tema de la no selección, incluso permitir colegios con fines de lucro. Eso implica modificaciones legislativas y yo no veo la agenda legislativa en la propuesta que ustedes están haciendo, ninguna iniciativa legislativa en esa materia. Entonces, quisiera saber si es que se cambió de opinión o se mantiene esa posición, entonces cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer. Si implica iniciativa legal o netamente cambios de carácter administrativo a la implementación de la reforma. En educación inicial se habló de ampliar la oferta, o más bien 500.000 niños beneficiados con una subvención especial y que apunta a los más vulnerables. Yo me pregunto cómo ese aumento de recursos primero se va a cumplir, dado que se ha anunciado una disminución de los impuestos. Hay cálculos distintos que se están haciendo, 500 millones de dólares, por ahí hubo propuestas del mundo empresarial, decir cómo compensamos esta disminución del ingreso fiscal, de la recaudación fiscal, probablemente aumentando otros impuestos como el IVA. No veo todavía una respuesta clara, pero aquí se propone una atención específica a los niños con aumento de recursos, no sé cómo se va a cumplir, no se ha señalado. Y además de hacia dónde se va a distribuir, porque en primer lugar se hablaba de subvención, me imagino, hacia el mundo particular, pero por otro lado se habla de los más vulnerables, que los más vulnerables en materia de salas cunas, jardines infantiles, se concentran en los jardines públicos. Entonces, si el método va a ser distribuir recursos a privados, qué requisitos, qué condiciones, o si no, se va a seguir la línea de la Presidenta Bachelet de seguir aumentando la oferta pública con los mejores estándares. Eso no está especificado y me gustaría también conocerlo porque eso implica recursos, implica modificaciones legales y no estaban en la exposición. Respecto a educación superior, un poco largo porque también tuvimos varias críticas a la reforma, no se ha dicho que se va a revertir nada en términos legislativos, entonces se va a mantener la gratuidad, se habló en un momento de perfeccionar la Comisión Nacional de Acreditación, tampoco sabemos cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer, cuál es el objetivo de esto, y lo mismo con el tema de recursos, porque hay un plan para alcanzar la gratuidad universal, había obviamente un compromiso del menos un 60%, y con la menor recaudación fiscal, yo no sé si el gobierno pretende con eso desacelerar ese proceso o buscar otras formas para ya poder hacer parte de la educación gratuita a las capas medias de nuestro país, que son los que están obviamente esperando ser parte de este derecho. Eso, Presidenta. Tengo varias palabras pedidas, yo creo que finalmente van a hablar todos, así que vamos a dar tres minutos por parlamentarios, porque si no podemos estar hasta mañana. Así que le doy la palabra a Diego Schalter, que viene a continuación de la lista. Gracias, Presidenta. Bueno, aparte por agradecer la presencia del Ministro y su equipo, yo me alegro que partamos esta comisión conversando y viendo qué vamos a hacer juntos por la educación en Chile los próximos cuatro años, creo que ese es el tono, es la manera en cómo se construye país, dialogando y viendo cómo vamos encontrando puntos de encuentro. Yo la verdad es que me alegro además de leer y escuchar que vamos a partir ejecutando leyes, yo creo que este Parlamento a veces tiene una peritonitis de leyes, dictamos y dictamos normas que nunca se ejecutan, nunca se dictan reglamentos de ejecución, nunca se miden los resultados reales esas normas, entonces yo a diferencia quizás de la Diputada, me alegro de que el primer anuncio del Ministerio sea que estos 29 proyectos de ley aprobados nos vamos a preocupar de ejecutarlo, que eso ya tiene un tremendo valor, que tiene que ver con una facultad que es propia del Ejecutivo, que quizás nosotros los legisladores tenemos menos que hacer, que es la potestad reglamentaria, pero que sin duda es importante para que las normas que aquí se dicten no sean sólo aclaraciones de principio, sino que más bien cosas que realmente impacten la realidad. Sé que tengo tres minutos como abogado de hacer un esfuerzo sobrehumano, Presidenta. Bien, después respecto de los temas estructurales, yo tengo una discrepancia con la Diputada Vallejo, porque qué más tema estructural puede ser la educación inicial, aquí se han dado ciertas luces, pero obviamente digamos aquí hay un trabajo profundo que se está desarrollando, que tiene que ver con temas orgánicos, tiene que ver con cómo integramos las distintas orgánicas hoy día vigentes en nuestro país para hacer algo unitario, tiene que ver con temas pedagógicos, tiene que ver con la manera en cómo nos enfrentamos a la realidad de las BTF, que yo tenía la posibilidad de conversar con la subsecretaria, que hay un tremendo tema de cómo mejoramos sus condiciones laborales, cómo mejoramos la capacidad que tiene de acceso a los recursos. O sea, me parece a mí que no hay nada más estructural que la educación inicial. Entonces cuando se dice que no se ha hablado de temas estructurales para la educación, la verdad es que nos cuesta entenderlo, porque cuesta entender un tema más estructural que la educación de la primera infancia. Luego la educación técnica profesional. Yo quizás a los diputados de Santiago les cuesta entenderlo, pero para las regiones la educación técnica profesional es fundamental. Nosotros estamos sobreabundados de profesionales y nos faltan técnicos que nos echan a andar en la industria, la industria pesquera, la industria frutícola. Entonces cuando me hablan de educación técnica profesional yo me alegro, porque la verdad que las regiones lo claman con urgencia. Quizás en Santiago se requieren muchos abogados, yo requiero más técnicos agrícolas, más técnicos en riesgo, en fin. Después me alegra escuchar que hablamos de calidad de la educación. Uno cuando le tocó hacer campaña hace poco la gente dice, bueno, ¿cuándo hablamos de calidad? Cuando yo veo que hablamos de mejorar los directores de colegio, de una unidad de innovación, de desburocratizar. Yo sé que puede ser una cosa que a veces a algunos les parece hostil, pero la verdad es que tener a nuestros directores, a nuestros jefes UTP bombardeados de papelería, la verdad es que las cosas que lo único que hacen es que nos estén dedicados a lo que realmente le cambia la vida a los chilenos y chilenas, que es tenerlos abocados a mejorar la calidad. Entonces yo me alegro, Ministro, y que lo quiero decir que estemos hablando de calidad. Y ojalá lo digamos todas las veces. Partamos todas las sesiones, Presidenta, hablando de calidad. Oiga, y solo agregar, solo agregar 10 segundos, me sumo a las palabras del diputado del óleo sobre la educación con necesidades especiales. Son 600.000 niños en Chile, me parece que tenemos una tremenda responsabilidad con ello. Hay que hacer un texto refundido de todas las normas que hoy día existen y me parece que tiene que ser una prioridad para nosotros porque si hablamos de priorizar a los más vulnerables, que es un eje el Presidente Piñera y esperamos nosotros como parlamentarios también importarlo así, priorizar a los niños con necesidades especiales tiene que ser prioridad. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Camila Rojas, diputada. Hola, buenas tardes. Agradecer también la presencia del Ministro y de los subsecretarios la posibilidad de tener este diálogo con el Gobierno de manera temprana. Me gustaría poner un tema que no está presente y que considero de relevancia que tiene que ver con la educación pública. Si hacemos una revisión histórica, en Chile siempre existía un sistema mixto con una educación pública mayoritaria y con un sistema privado que es colaborador. Sin embargo, desde la promulgación de la LOCE en 1989 al final y al alero de la dictadura, esa situación ha cambiado drásticamente y la matrícula de educación pública, tanto en educación primaria, secundaria como superior, ha ido a la baja. No ha dejado de caer. Entonces, el no tener ese punto sobre el fortalecimiento y la necesaria expansión de la educación pública es algo que me parece preocupante, que creo necesario considerar. En paralelo, había una serie de comillas, perfeccionamientos que se han ingresado, que se supone que son para mejorar el sistema y que se supone que son para solucionar fallas que ha tenido el sistema de educación chileno, pero lo que han hecho es más bien profundizar la privatización y por otro lado, han hecho perder control público. Y con eso me refiero a los casos de políticas como la acreditación, la introducción de la banca, la subordinación de los profesores y profesoras a diferentes evaluaciones que los tienen sometidos a constante agobio, que por otro lado tienen hoy día una cantidad importante de estudiantes endeudados, y los problemas que tiene la acreditación hoy como tal, incluso involucrada en casos de corrupción, la CNA. Entonces, si miramos ambas cosas, un sistema con una educación pública que ha ido cayendo y una serie de fracasos de política, creo que ha existido un fracaso de las políticas públicas de los últimos años y es relevante, por lo tanto, considerar que aún estamos a tiempo de reconstruir la educación pública. Y ahí creo que hay un desafío y deberíamos asumir ese compromiso tanto nosotros desde el Congreso como lo que pueda asumir el Ejecutivo. Yo traje una serie de documentos que le voy a hacer entrega, Ministro, que tienen que ver con un proyecto de ley que pone fin a la deuda por estudiar, que es uno de los temas que nos parece más urgente, una propuesta para la reconstrucción y expansión de la educación pública, que, como le decía, es un tema que constantemente está ausente a pesar de la baja y de la condición histórica que ha tenido el país respecto de la educación pública. Y, por otro lado, dos compromisos que reúnen a diversos actores por la educación pública. Cuando digo diversos actores, me refiero a actores de políticos, sociales, premios nacionales, que hoy día están de acuerdo con que en Chile deberíamos tener una expansión y recuperación de la educación pública. Son documentos que ha trabajado Izquierda Autónoma, la Fundación Nodo 21, así que me voy a parar para poder entregárselo porque creo que son temas que no pueden quedar de lado. Gracias, diputada. Están justo en el tiempo. Todo eso es tiempo adicional. No, no está dentro de los termitos. Diputado Gonzalo Vinter. Muchas gracias, señora Presidenta. Por su intermedio quisiera agradecerle al señor Ministro que se haya presentado ante esta comisión. Así también a don Raúl, a María José y a Juan Eduardo que hayan venido y a todos los asesores. Me parece muy positivo que hayan venido todos a poder conversar. Sin embargo, la intervención del señor Ministro no me causa la impresión que le causó a otros diputados por cuanto ahonda y en buena hora en algunos aspectos tales como la cantidad de páginas web que tiene el Ministerio o las horas de inglés que hay que mejorar, que son aspectos que todos creemos que hay que superar, que hay que mejorar. Sin embargo, el señor Ministro ha sido muy claro en algo que es bastante importante. Él tiene la enorme, titánica responsabilidad de implementar grandes reformas en donde tenemos profundos desacuerdos políticos, que él mismo ha expresado por otros medios, no hoy día aquí, pero como polemista y como ciudadano también. Y como ahí está el problema político y como los problemas políticos son los que tenemos que discutir en este lugar, me causa mucha impresión que esa haya sido la parte omitida con respecto a la intención de este Ministerio de hacia dónde quiere implementar esa reforma. Entonces, yo quiero hacer alguna pregunta. En primer lugar, ¿qué es una comisión de simplificación de trámites? Porque eso sí que es algo que no sé qué significa. Cuando habla del retiro mental de la ley miscelánea, quisiera saber qué parte de la ley miscelánea, porque justamente la ley miscelánea, de hecho, hay muchos aspectos de los que yo también estoy en desacuerdo y ahí, de nuevo, hay profundos acuerdos y desacuerdos políticos en esa ley y eso es lo relevante y eso es a lo que la ciudadanía nos convoca a discutir entre nosotros. Bueno, como hoy día se expresó muy poco en torno a los asuntos verdaderamente políticos, pero el señor Ministro sí ha hablado y ha hablado mucho por otros medios, quisiera hacerle también preguntas por declaraciones que emitió el fin de semana. Dice que la PSU, por culpa de las marchas, ha bajado el puntaje. Y la verdad es que yo quisiera saber de dónde se obtiene esa información. Primero, porque yo no tengo acceso a esa información porque los puntajes PSU se establecen mediante el método de Gauss, por lo tanto, los puntajes se establecen en una competencia entre los estudiantes y, en segundo lugar, que se pudiera graficar de alguna forma el método que se hace para establecer la correlación puntaje y participación en marcha, que es una metodología que nos tiene muy intrigados. Lo otro que quisiera saber es cómo desprende el señor Ministro, en otras declaraciones, que el financiamiento basal de las universidades del Estado, de las universidades públicas, de las universidades en general, genera una pérdida de autonomía del sistema universitario. Por el contrario, adelanto que sabemos quienes pensamos justamente lo contrario, que cuando a las universidades se les entrega que la única forma de sobrevivir es el mercado, eso hace que haya un desprecio por la investigación, que haya apertura de carreras en función exclusivamente de la búsqueda de estudiantes solventes, que también haya una pérdida de la valoración de lo que es la extensión universitaria y de todo aquello que, en el fondo, no le va bien en el mercado, lo que termina amarrando a la universidad a criterios de mercado y no a criterios verdaderamente académicos. Y por último... Eso es todo lo que quería decir, señora Presidenta. Pasaste 10 minutos. 10 segundos. Gonzalo y ahora le toca a Hugo. Rey. Gracias, Presidenta. Primero que todo, saludar al Ministro y a todo su equipo que hoy día nos acompaña. Ministro, primero que todo me parece extraordinariamente positivo disminuir la burocracia que hoy día se da en los establecimientos educacionales. Yo soy profesor, me tocó vivir esto que de verdad es, para toda la comunidad educativa, es casi una tragedia porque centran gran parte del esfuerzo de una comunidad en torno a temas que son intrascendentes, como usted recién acaba de mencionar. Por lo tanto, creo que hubo un paso sumamente importante y estas trabas burocráticas, ojo, tampoco serán en los países importantes que tienen los mejores resultados a nivel mundial. Cada vez tienen más libertad y menos trabas burocráticas los establecimientos educacionales en aquellos, por ejemplo, Finlandia. Pienso, Ministro, que el eje de trabajo debía estar focalizado en la sala de clases. Yo creo que es fundamental centrarnos ahí. ¿Y por qué digo esto? Porque se han desarrollado muchas reformas, la inversión en educación se ha multiplicado, pero enormemente, pero nuestros niños siguen igual. O sea, ¿cuánto hemos mejorado en los últimos 20 años? O sea, prácticamente nada. Hoy los niños que egresan o están en un estado básico, la verdad que el nivel de educación, incluso en muchas ocasiones, es inferior a un sexto básico. O sea, eso es lo que está pasando hoy día en nuestro país. Esa es la realidad que se vive en las salas de clases. Esa es la realidad que se vive en los establecimientos educacionales de Chile. Por lo tanto, Ministro, yo creo que tenemos que centrar los esfuerzos en cambiar el foco de cómo se ha hecho últimamente. No necesariamente más inversión ha reeditado en mayor calidad. Y eso es una deuda tremenda que tenemos como Estado con la educación pública e incluso con la particular subvencionada y particular. Por lo tanto, creo que si centramos, y yo creo que estamos todos de acuerdo a los que estamos acá presentes, que la calidad es lo principal para mejorar la educación, esta tiene que ser enfocada en la educación inicial. Y digo, lamentablemente, los niños que ya están en la enseñanza media, muy poco se puede hacer por ellos, porque la inversión para poder lograr equiparar este déficit enorme que hay es tremendamente grande y ocuparía también una gran cantidad de tiempo que lamentablemente no disponemos. Por lo tanto, Ministro, le pido por todos estos niños del país, por el futuro de Chile, que centremos los esfuerzos en la educación inicial, ojalá lo más pronto posible, y centrarnos principalmente en lo que es la calidad de educación. Gracias, Hugo, también en el tiempo. Así que le doy la palabra a don Juan Santana. Gracias, Presidenta. En primer lugar, quisiera sumarme a las palabras de reconocimiento por el espacio que se generó, Ministro, Subsecretario, Jefe de División, porque creo que esta debe ser la tónica del Gobierno durante estos cuatro años, no solamente con esta comisión, sino que también con el resto de los actores que están vinculados a la educación, con representantes secundarios, con representantes del mundo de los universitarios, con el colegio de profesores, etcétera. Dicho eso, quisiera comentarle, dado que no solamente recojo la exposición que usted ha dado, sino que también recojo el programa de gobierno del Presidente Piñera, y como uno de nuestros roles es fiscalizar, allí se mencionan cuatro ejes que van a contemplar el área de la educación, y uno de ellos, ustedes hablan de un Plan Nacional de Calidad de Educación. Y dentro de ello hay dos comentarios que me gustaría que profundizaran o que pudiesen explicar para saber cuáles van a ser las políticas o las iniciativas que el Gobierno va a llevar más adelante. Dentro de los principales objetivos se señala el programa de volver a los padres su derecho a elegir la educación de sus hijos y aportar voluntariamente a mejorar la calidad. Y en segundo lugar, perfeccionar el marco regulatorio para permitir mayor autonomía y diversidad de proyectos educativos, junto con una adecuada red de fiscalización y apoyo. Junto con ello, respecto a los temas relacionados con el acceso a la educación superior, también hay algunos comentarios que me gustaría precisar, en donde ustedes señalan que se mantendrá el beneficio de la gratuidad para los estudiantes que hayan accedido a ella o tengan derecho a hacerlo en el futuro. Dicho eso, me gustaría preguntarles quiénes tendrán, según sus criterios, derecho a esa gratuidad, así como a becas para los estudiantes del sexto y séptimo desil de ingresos que estudien en instituciones acreditadas. Esos dos puntos a mí me gustaría que los pudiesen responder. Y además, Presidenta, dado que todavía no ocupo los tres minutos, quisiera hacerle unas consultas respecto a otras cosas. Los medios de comunicación, durante la última semana, se han dado información respecto a despidos masivos en el Ministerio de Educación. A mí me gustaría saber si eso es verdad, a qué número de trabajadores del Ministerio de Educación se le ha pedido su renuncia. Respecto también, en el sitio web del Ministerio de Educación, aparece el currículo de las autoridades del Ministerio de Educación, en donde, en el caso de usted, dice que es socio del estudio jurídico Cariola 10, Pérez Cotapos y compañía integrante del círculo legal de ICARE. A mí me gustaría saber si esos vínculos usted los mantiene o los va a mantener en el futuro. Y manifestarle en nombre de la bancada del Partido Socialista nuestro rechazo a las declaraciones del fin de semana respecto a instalar la marcha como una acción o una actividad coyuntural, dado que nosotros contemplamos como socialistas que el derecho está consagrado, el derecho a expresarse, a organizarse y a manifestarse está consagrado en la Constitución. Gracias, Hugo. Rodrigo González. Gracias, Presidenta. Bueno, darle, por cierto, la bienvenida al Ministro y alegrarme de que, al parecer, existe la voluntad de que haya una agenda bastante integral en relación con los temas educacionales que podamos tratar en esta Comisión. Pero, y yo creo que los temas que planteó el Ministro son no menores, son bien importantes, pero son titulares. Entonces, lo que quisiéramos saber es los contenidos de los temas. Y quiero referirme un poco a los contenidos. Sobre carrera docente, creo que aquí se han incorporado algunos de los temas esenciales de carrera docente y yo quisiera incorporar algunos más que deberíamos tratar. Se refirió el diputado de Lóleo a la incorporación de las educadoras de párvulas en la carrera docente. De absoluto acuerdo, la necesidad de la carrera directiva de los directivos docentes, que es fundamental para el desarrollo de la carrera docente. Pero hay temas nuevos que incorporar, de revisión de la carrera docente. Por ejemplo, el tema de acelerar la incorporación de los docentes de la educación particular subvencionada a la carrera docente, que es muy lenta, muy progresiva y que creo que daña la integralidad. En segundo lugar, los sistemas de evaluación de los docentes. Hubo mucho debate durante la carrera docente. Hay un doble sistema de evaluación que es extremadamente engorroso. Y lo vamos a integrar dentro de esa discusión. Y en general, digamos, con esto está la carrera docente y vamos a tratar integralmente abordada. Sobre primera infancia, también yo estaría de acuerdo en que es un tema fundamental. Pero vamos a incorporar la solución a la asimetría con que se trata los BTF en el tema de infancia. Vamos a incorporar la triple intencionalidad que existe de la Junji, Integra y, digamos, toda la ensalada que hay de instituciones que trabajan. Vamos a incorporar esos temas. Y yo creo que si vamos a trabajar en una agenda en serio en primera infancia, debiéramos incorporar esos temas. Y también, especialmente, la calidad de la educación a nivel de la infancia. Creo que es un tema fundamental. Lo han planteado los distintos gremios y trabajadoras de la Junji y de las distintas instancias. Y hay muchos temas de calidad que hay que abordar. Y yo propondría que si vamos a tratar del tema, lo tratemos en serio. Educación técnico profesional también es una prioridad para el país. Y, por cierto, digamos, estamos de acuerdo en que eso lo tratemos. Pero hay otros temas en los cuales yo, por lo menos, tengo dudas en los planteamientos que ha hecho el ministro. ¿Qué se entiende por retiro mental de la ley miscelánea? Está en revisión, dijo el ministro. ¿Qué significa estar en revisión? ¿Quiere retirar el proyecto? ¿Qué significa? O lo vamos a tramitar, como planteaba la presidenta. Respecto del CAE, habló de reingresar el proyecto. Eso me parece sorprendente, porque tenemos un proyecto, nosotros tenemos que tratarlo. ¿Va a plantear otro proyecto? ¿Le va a incorporar una indicación sustitutiva? ¿Cómo vamos a tratar? El tema del CAE es absolutamente fundamental para completar el sistema de educación superior. Por otra parte, hay algunos planteamientos que ha hecho en la prensa el ministro, que usted no se refirió a eso, pero permítame preguntarle. Usted señaló, me pareció señalar en la entrevista en la tercera, de que algunos municipios podrían exceptuarse de su incorporación... 43 minutos pasados, un segundo. Un segundo. Que algunos municipios podrían exceptuarse de la incorporación a la nueva educación. Es que son como 43 minutos. Y habló de algunas heridas que se habrían producido con la aplicación de la gratuidad. Me gustaría, digamos, que pudiera, digamos, extenderse sobre eso, porque por lo menos el tema de las heridas yo no entendí a qué se refería. Yo creo que fue un tremendo avance desde la educación superior. Diputado González, no tiene derecho a intervenir otra vez en esta comisión. No, me puede castigar usted precisamente, Presidenta, por la longitud. Tiene cuatro... un minuto pasado, un minuto y medio pasado. Tiene que ver con los tiempos repartidos, porque además tenemos dos invitados, que a mí me interesa que el ministro pueda escuchar, que es la situación de Arci, en particular, que ya llegó la representante, por eso les pido que podamos... porque el ministro supongo que va a querer... Yo creo que van a poder responder a todos, pero algo que responde. Nada, tiene la palabra el diputado Venegas. Gracias, Presidente. Bueno, primero saludar, ¿no es cierto?, que esté el ministro con todo su equipo, por la posibilidad que tenemos de conocerlo, especialmente a la subsecretaria de Educación Parvularia, a cargo que creamos en un proyecto de ley en el gobierno pasado, y también, ¿no es cierto?, el jefe de la División de Educación Superior. A partir del principio de la continuidad del Estado, a ustedes les va a corresponder, ¿no es cierto?, implementar con las gradualidades que están contenidas en la ley, los proyectos de ley ya aprobados por este Congreso Nacional. Y ahí hay ya una ardua tarea, tanto en el ámbito de lo que es la educación escolar con la ley de inclusión, me alegra en alguno de los conceptos que planteó el ministro a ese respecto, que despeja la caricatura de la tómbola que tanto se discutió, que sirvió a fines electorales. Creí que iba a cambiar el texto discursivo de mi querido y respetado amigo Jaime, porque si estamos llamando a la unidad como política del gobierno, no podemos seguir descalificando y decir, por ejemplo, que en educación inicial no se hizo nada, porque me obliga a decir que se aumentó la cobertura en educación parvallera en alrededor de 70.000 nuevos cupos, que se construyeron una enorme cantidad de jardines infantiles y salas cunas, que se mejoraron los índices técnicos, etc. Esos son hechos concretos, más allá de que estén de acuerdo o no, pero el punto es que están ahí. Y entonces entrar en esa revierta no me parece. Yo creo que la pregunta que quiero hacerle es cómo nosotros, ¿no es cierto?, cómo el gobierno y la nueva administración asumen esta tarea, esta tarea que tiene varios ámbitos, en la educación escolar, en la educación superior, tenemos una ley aprobada, dentro de la educación superior, ¿no es cierto?, las universidades del Estado, las universidades, la educación superior en general, y dentro de ese ámbito, por ejemplo, una cosa que quedó muy necesaria, como es el Consejo de Coordinación de las Universidades del Estado, que fue un tema ampliamente debatido y que había un cierto consenso que era bueno y conveniente, yo creo que ahí, más allá de lo que uno esperaría, que los énfasis, ¿no es cierto?, que el gobierno tiene legítimo derecho a colocar, ¿no es cierto?, en términos... Y entiendo que no se ha renunciado a enviar, o sea, perdón, a continuar con la tramitación del CAE, porque ya fue enviado, sino que probablemente se va a revisar y habrá alguna voluntad de hacerle alguna indicación o someter a la discusión acá. Lo mismo respecto a la ley miscelánea, que tenemos una posibilidad de introducir algún tema que no quedó, y si hay voluntad de parte del gobierno de incorporarlo, ¿no es cierto?, estos temas que están... Yo creo que ahí tenemos alguna ya base con que trabajar desde el punto de vista legislativo, y luego vendrán los proyectos que ustedes seguramente quieren enviar. Gracias, Presidenta. Gracias, Diputado Venegas. Le corresponde la palabra a la Diputada Pepa Hoffman. Ella me pidió que la anotara. ¿Quieres hablar al final? Ya. Me había pedido también don Luis Pardo. Gracias, Presidenta. Quiero sumarme a las felicitaciones y la bienvenida al ministro, subsecretarios y asesores. Yo me imagino que el ministro va a responder cada uno de los emplazamientos. Yo entiendo la ansiedad por conocer cómo se va a implementar un programa de gobierno que efectivamente fue muy ambicioso en muchos temas y que todos quienes formamos parte de esta coalición esperamos que se cumpla. Pero me parece muy irresponsable el planteamiento del ministro de primero ver el estado de avance de estas 29 leyes que se han dictado en el último tiempo. En nuestro contacto con sostenedores, por ejemplo, hemos podido constatar el altísimo nivel de burocratización que implica la aplicación de muchas de las normas contenidas en la denominada ley de inclusión. Sostenedores que no pueden hacer uso de los fondos muchas veces porque la reglamentación es tan ardua o contradictoria que lleva a que incluso se pierdan recursos o que no lleguen finalmente a sus destinatarios. Y por lo tanto, me parece muy saludable que en primeros términos, y celebro la disposición del ministro a compartir con esta comisión, evaluaciones de cómo se van implementando estas normas. Porque de la misma manera que el ministro y el gobierno están planteando respetuosamente construir sobre la base de lo que ya se ha obrado, creemos que va a haber la misma disposición para ir corrigiendo aquello que la experiencia y la realidad nos vayan demostrando que no funciona. A mí me parece que la cantidad de obligaciones y de requerimientos a que son sometidos los sostenedores es realmente agobiante y se traduce en algo que no es propio solamente de este sector de educación, sino que yo como nuevo parlamentario puedo señalar que en mis anteriores funciones en otras áreas he sido también víctima de un exceso de reglamentarismo que se traduce o en que las normas no se cumplen y por ende se desprestigian o que sirven para actuar discrecionalmente sobre personas o entidades, ¿no es cierto?, afectando el buen funcionamiento, en este caso, en un área tan sensible como la educación. De manera que yo espero, ya hay que agregar además como componente a la responsabilidad del ministro y a la disposición a dialogar estos temas que tampoco la situación presupuestaria del país permite hacer un ingreso rápido, ¿no es cierto?, en las materias que contempla el programa de gobierno. Yo tengo solamente una pregunta que agregar a las que se ha hecho y si es que el ministro nos puede anticipar algo de lo que va a ser la política del ministerio en relación a las becas de CONICIP tanto nacionales como extranjeras. Gracias, diputado Pardo. Me había pedido una aclaración. Lo que pasa es que me falta la Pepa que pidió hablar al final y Jackson que se sumó al final, pero quería darte el punto que tú me pediste. Un minuto. Gracias, presidenta. Ya que fui aludida por mi colega diputado que se encuentra a mi lado, yo quisiera señalar que en ningún momento señalé que la educación parvularia no es un problema estructural, es un tema de fondo estructural y comparto plenamente poner prioridades y recursos en esa área. Mi sorpresa está en que la presentación no haya hecho alusión clara respecto a cómo van a ser los cambios, porque el programa de gobierno efectivamente hace anuncios sobre aumentar recursos a esa área y fue parte de la crítica que aquí se hizo permanentemente, que no estaba la mayor cantidad de recursos en educación destinada en educación parvularia. Y eso lo relaciona al propósito de la disminución de impuestos a la grande empresa y la reforma tributaria que se quiera hacer. ¿De dónde van a venir esos recursos y cómo se van a distribuir esos recursos y con qué criterios me preocupa? Y quisiera saberlo. Y a propósito de lo que señala acá, presidenta, yo solamente aprovechar la oportunidad de pedir que se pueda caminar y mascar chicle a la vez. Yo entiendo que el Ministerio de Educación tiene que supervisar e implementar la reforma. Y me parece que es parte también de nuestra labor de fiscalización velar porque eso se cumpla. Pero también una parte del Ministerio estará preparando una agenda legislativa de reforma. Y eso me interesa saber por qué. Si estamos por un lado implementando una reforma que por otro lado la queremos cambiar vía legislativa, creo que puede haber una contradicción. Y yo pongo en cuestión si se va a querer realmente implementar, por ejemplo, desmunicipalización o educación escolar o se va a tratar de revertir vía administrativa o vía legal. Entonces eso tenemos que aclararlo, presidenta. Gracias, diputada. Jackson, 30 segundos después Belolio y después... Belolio. No, Jackson, después tiene 3 minutos. Belolio tiene 30 segundos que él me lo solicitó y después... Pepe. Sí, bueno, primero que todo saludar al ministro, a la subsecretaria, subsecretario. Disculparme porque no pude llegar antes, estábamos en la Comisión de Hacienda, entonces tuve que llegar apenas concluyera la Comisión de Hacienda, que también probablemente nos veamos allá más de una vez con la cartera de educación. Pero quería consultarles sobre un aspecto que leí en su entrevista del fin de semana. Don Sale, y cito, quisiera creer que los alumnos tienen una responsabilidad enorme y es que hay 17 millones de chilenos financiando 700.000 que estudian gratis. Quería, porque esto lo alude en tema de educación superior, quería que nos especificara esa cifra, porque... O si no, concitar el acuerdo de la Comisión para pedirle por oficio al Ministerio de Educación la cifra de tanto el año 2016 como 2017, y quizás la que se está postulando 2018, de estudiantes que estarían hoy día estudiando gratuitamente. porque por lo que tengo entendido son cifras muchísimo más bajas. Entonces, quizás hay una fe de errata de decir, oye, no son 700.000, son 250.000, algo así. Y un punto más de fondo que tiene que ver... Porque eso obviamente altera el debate. Si es que uno dice son 700.000 de un millón, no nos falta tanto. Si es que uno dice, no, mira, sabes que son 250.000 de un millón 250, uno dice, chuta, en realidad nos falta mucho. Entonces las urgencias alteran, los números alteran las urgencias. Entonces quisiera saber cuál es el número oficial, quizás recabar acá la unanimidad de la comisión para poder oficiar al ministerio en ese sentido. Y en segundo lugar, y para finalizar, en término de lo que señala justo reglón seguido a ese número, que es porque esto es una inversión. Y yo no puedo sino compartir que es una inversión, pero social. ¿Y cuál es la diferencia? Que al ser una inversión social, y además un derecho, que hay como una contraposición en ese minuto, no es que el inversionista decida de alguna manera, como no hay, cuando uno hace una inversión uno es dueño de una propiedad y esa propiedad uno la pone a invertir, la pone a producir renta. En este caso, lo que estamos esperando no es precisamente lo mismo. Entonces igual en el lenguaje se juega buena parte de la educación. Entonces la inversión social y un derecho no necesariamente es incompatible, pero también yo creo que hay el lenguaje y sobre todo la ley que es clara en definir esto como un derecho, y también como una inversión social también altera el cómo nosotros nos relacionamos. No es que le estemos dando un favor y que seamos los inversionistas de alguien que tiene que rentar, sino más bien ellos tienen un derecho y como sociedad nos ponemos de acuerdo para que eso también le rente a la sociedad y no a ellos como individuos. Gracias, diputado Jackson. Belolio, 30 segundos. Gracias. No, sí, solamente porque fui aludido por el diputado Mario Venega. Yo no dije en ningún caso, y lo invito a revisar el video si usted quiere, que no se hizo nada en materia de educación inicial. Lo que yo he dicho es que es muy distinto decir que tu prioridad es la educación inicial y luego gastar el doble en educación superior, porque las lucas tienen que seguir a las palabras. Y solamente una cosa al diputado que preguntaba sobre cómo se puede calcular el efecto entre la pérdida de clases y la PSU. Hay al menos cinco maneras que se pueden hacer. Uno se llama el propensity score, que se puede igualarlo y hacer un match. Hay una cosa que se llama el before-after effect también que se puede hacer, o el regression discontinuity donde toma dos grupos distintos y hace la regresión para saber cuánto fue el efecto final. Hay otro que se llama diferencias en diferencias que también es bastante sencilla y otro con instrumentos variables como por ejemplo podrían ser las marchas. Yo hice eso una vez y da el efecto, es choro. Yo quería saber cómo lo había hecho el ministro. Gracias, diputado Belolio. Como ve, ministro, somos muy sensibles en esta comisión. Todo el mundo pide 30 segundos para... un minuto para responderle al otro. diputada Jópez. Gracias, presidenta. Yo quiero también valorar la presencia del nuevo gobierno. No puedo ocultar mi felicidad máxima. Obvio, hay que decirlo con fuerza. Y quiero valorar las palabras del ministro porque creo que ha sido bastante prudente las expectativas de las cosas que se quieren hacer. Y yo creo que eso marca también una forma de avanzar que al menos a mí, más allá de nuestra similitud ideológica, creo que es la forma. O sea, si hay que reconocer que quizás nos equivocamos, yo quizás menos porque no comulgaba con toda la política, no me refiero a mí personalmente, pero sí que nos equivocamos en las expectativas que se generaron en la educación, yo creo que cometimos un error grave. No nos olvidemos que hace cuatro años atrás estábamos hablando de gratuidad universal y no estamos ni cerca. O del final CAE que tuviste una pelea por su intermedio bastante importante y nosotros también en otros proyectos. Entonces creo que me gusta el tono prudente que ha tenido el ministro, pero sin duda que tenemos muchos aspectos que tenemos que ver en profundidad, que hay dudas. Yo planteaba algunos, por ejemplo, en la ley de inclusión, cómo se ha implementado, hay más de 100 colegios que se traspasaron a particulares pagados, más de 50.000 familias hoy día que van a tener que tener un gasto que no tenían antes y no sabemos cuáles van a ser los efectos. Cuando dicen los cambios a la tómbola que se hizo campaña, efectivamente se hizo campaña con eso y se ganó una elección. Entonces es importante saber cómo van a ir orientados esos cambios que hemos venido pidiendo algunos hace mucho tiempo. Lo que tiene que ver con la gratuidad, aquí nos quedamos en la palabra chica de si se continúa, si no se continúa, si es el 50, si es el 60, que obviamente que es relevante. El presidente Piñera ha sido clarísimo en campaña y después y el ministro también. Pero ¿quién se hace cargo, Presidenta, de lo que está pasando hoy día la Universidad de Egoportales con 8.400 millones de déficit? La Universidad Autónoma con 14.000 millones, la Finisterra con 11.000 millones, la Católica con 6.000 millones, porque hay otras que como reciben aporte fiscal directo, como son las estatales, que también partieron con déficit, pero que hoy día se les va cubriendo con una grasa especial. ¿Qué pasa con esas universidades? ¿Hay alguna política por parte del gobierno para poder ver cómo vamos a ayudar a superar el déficit? Porque así ninguna universidad más va a querer adherir al sistema que implementamos hace un par de años. Entonces, veamos los temas y por eso yo insisto, tengamos sesiones para ver cada una de las políticas y si es necesario más de una, será más de una. Uno, porque hay diputados que no conocen por razones obvias cómo se tramitaron y dónde están los problemas y nosotros, que incluso los conocemos, también tenemos dudas. El gobierno en eso fue muy poco claro en la cifra y yo comparto la petición del diputado Jackson de poder tener claridad en las cifras de gratuidad si fueron cambiando y eso fue así. La desmunicipalización, estamos empezando en un proyecto nuevo, cómo han sido estas dos, las dos que vienen, que entiendo que son la séptima y la tercera región, son cuatro este año y ya empezaron dos. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Cómo podemos colaborar desde acá? A mí me preocupa también un tema especial y a Maca y otra diputada de San Antonio sobre la implementación de los centros de formación técnica. Están atrasadísimos, yo creo los 45 segundos del diputado Gonzalo antes de que se duerma. No, no, no. Están atrasadísimos, atrasadísimos. El centro de San Antonio debiera haber empezado a funcionar este año, no hay nada, no hay nada, no hay un peso, hay muy buena voluntad, se nombró recién a un rector, pero en el fondo hay muchas dudas. Yo insisto, presidente, le pido que tomemos el acuerdo de tener comisiones especiales donde vayamos viendo especialmente cada uno de estos temas porque hay dudas para allá y para acá. Ministro, yo sé que hay muchísimas preguntas que le han hecho, no sé si las va a responder todas, yo creo que vamos a tener hartas sesiones de aquí para adelante así que vamos a poder seguir conversando sobre estos temas, pero a mí me gustaría sí poder despejar algunos temas para yo también poderle hacer una propuesta de trabajo a la comisión y que tiene que ver con estos retiros mentales que si bien le hicieron la pregunta de qué significa un poco más que tomar a la chacota el tema saber si efectivamente usted los va a poner en tabla, los van a retirar porque a nosotros las señales claras facilitan muchísimo más el trabajo. Si ese proyecto se va a retirar, yo no saco nada con ponerlo en la tabla si finalmente no lo vamos a poder tratar. Si yo lo pongo en tabla y usted viene detrás y lo saca, haríamos un show respecto al tema o lo mismo con el proyecto de cambio del CAE. Entonces, yo creo que sería súper importante clarificar esos temas para que pudiéramos desarrollar un trabajo en la comisión que pudiera ser claro para todos nosotros y poder yo proponerle a esta comisión una forma de trabajo. Gracias. Voy a pedir a alguien que si puede darle el lugar ahí al doctor que es nuestro próximo invitado y también a Sandra va a que se preparen que vienen después de la intervención del ministro. Se supone que queda una hora y media de sesión hasta las seis y media hasta las seis. Entonces, tenemos dos invitados yo le daría 15 minutos al ministro si puede responder si es menos tiempo mejor porque ministro, no se sienta obligado a responder todo porque no va a poder responder todo porque si no tendría que darle el resto de la sesión completa. Tenemos dos invitados que a mí me interesa que se escuchen. de acuerdo. Presidenta, de todas maneras 20 minutos es posible invitarlo a la próxima sesión para que complete Sí, sí, ministro, de todas maneras nosotros lo vamos a volver a invitar por si no alcanza le doy 20 minutos. Gracias, presidenta. Mañana tengo a las 12 un evento que es contra el bullying por si alguien quiere ir. Porque estoy en una campaña no, por lo del retiro mental en una talla, pero bueno. A ver, varias cosas. Continuidad del Estado, diputado Venega. El tema de la desburocratización la verdad que es un tema que han nacido en las conversaciones con distintos actores que participan en esta actividad. En particular este es un tema que ya había detectado en la administración pasada en el cambio de, no sé si de mando pero transmisión de ministerio la ministra del piano me dijo, mire, le hice gran parte de la pega porque hicimos el levantamiento de todas las regulaciones y obligaciones y lo que corresponde ahora es que usted vea las contradicciones y simplifique. Y me parece que eso habla bien de un trabajo que la verdad que me parece ideológico simplemente es un trabajo si usted quiere de cotidiano del ministerio pero súper relevante. El tema hoy día con el colegio de profesores efectivamente tiene que ver con la doble evaluación que me plantea usted me dice ¿para qué no evalúan dos veces? Tiene todo el centro del mundo hagamos una y bien hecha y no doble ahora si en materia de ley lo voy a traer para acá pero si puedo hacerlo más rápido que una ley voy a intentar es un tema que me parece relevante. Ahora en tema de ley miscelánea antes de retirarla físicamente o hacer una 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 indicación quiero ver la magnitud de los cambios ahí fundamentalmente la ley que se presentó tiene tres temas uno tiene que ver con el el desarrollo de la carrera docente donde se pretende corregir errores ampliarse estos beneficios yo veo que ese es un tema pacífico que debiera quedar pero hay otros dos temas que son más delicados uno que tiene que ver con la prohibición de difundir resultados y otro con el cierre de colegios que la ley había establecido cuatro años y que hay una propuesta de llevarlo a ocho yo eso es un tema que estoy trabajando con mi equipo porque me parece que cuatro años toma una generación de peor a cuarto medio digamos educación básica lo mismo cuatro años mucho tiempo en educación si efectivamente en cuatro años un colegio está más allá de toda redención a pesar del apoyo que le haga el ministerio de educación yo creo que hay que cerrarlo y preocuparse a los niños digamos pero pero es un tema que todavía no tengo opinión y que estoy viviendo con los equipos porque ahí hay que escuchar a los expertos y ver cuánto es el universo de esos colegios que efectivamente estarían en esa condición y si vale la pena ampliar el número no me parece que en esto haya correcto o incorrecto simplemente es una apreciación que hay que ver los hechos ver qué aconsejan los expertos y en función de eso tomar una decisión y eso lo vamos a meter ahora yo aprecio el entusiasmo legislativo pero hay cosas que no vale la pena meter una ley miscelánea porque la ley miscelánea tiene un propósito de corregir error y salir rápido hay otros temas que sí son relevantes que sí están en la agenda por ejemplo la carrera directiva aquí tampoco hay dos opiniones los directores y los profesores son los incidentes en calidad de educación y hoy día por una inadvertencia o omisión los directores pueden quedar ganando menos que un profesor y parece que no fuera razonable que eso ocurriera y de ahí hay que tener una carrera paralela esto pasa en los hospitales hay doctores que se dedican a la carrera de administración de hospitales y otros que se dedican a la clase y hay que ver cómo se arma una carrera que haga sentido en eso entonces hay temas aquí que se plantean en la ley de educación especial los directores usted planteó un tema de educación pública estuve en Melipilla el jueves pasado inaugurando el año académico de los colegios públicos de Melipilla los colegios públicos venían perdiendo matrícula y la han recuperado y la han recuperado ahora se gestiona y sin más plata lo que demuestra que los colegios públicos pueden efectivamente recuperar matrícula cuando hacen un buen trabajo me mostraron los números son bastante importantes y vi ahí un colegio motivado que lo que hizo fue abrirse a la comunidad funcionó en enero por ejemplo como centro comunitario o sea es un centro de vida que tal vez supera los moles incluso en Melipilla y que cumple una función relevante que es un centro de actividad yo en alguna época viví en Estados Unidos en Estados Unidos el colegio el centro de la actividad de toda la comunidad junto con la iglesia y no diviso razón para que no lo sea en Chile y en eso los municipios con sus colegios y después los sistemas locales debieran cumplir esa misión yo creo que la educación pública efectivamente no sé si fue postergada no sé si fue un problema de gestión o parte de todo lo anterior perdió mucha matrícula y hoy día esperamos que con las reformas que se hicieron de los servicios locales funcionen funcionen bien y recuperen matrícula y compitan de igual a igual con los colegios subvencionados privados pregunta respecto de el diputado Jackson preguntaba por el número de 700.000 efectivamente 350.000 y ya no sé si un error mío o un error de la tercera pero 350.000 es el número actual así que usted tiene razón sí 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 despidos masivos en el Mineduc la verdad que yo solamente pedí una renuncia que es la del superintendente me presentó hoy día su renuncia sí hay gente que se fue naturalmente hay cargos de exclusiva confianza que se fueron debe ser de 20 personas pero no sé despidos masivos donde y no lo leí en la prensa tampoco digamos y hoy día el colegio de profesores si hubiera visto eso y ayer nos juntamos con Andime que es la asociación de funcionarios tampoco me representaron el tema de despidos masivos así que no está no está en la agenda ni hacerlo ni me ha sido reprochado el tema digamos becas con ICIT yo creo que ahí en el presupuesto fiscal del año pasado quedó con cero las becas con ICIT en materia de técnico profesional no sé por qué se hizo así nosotros queremos restablecerlo o sea ahí se detectan varias necesidades de nicho en Chile en educación técnico profesional y yo creo que las necesidades de nicho suponen soluciones también de nicho y esas son becas digamos y los estudiantes buenos de la educación técnico profesional deben tener acceso a becas en el extranjero para especializarse en esos nichos don Eduardo Vistrán planteaba la necesidad de que hubieran técnicos en arreglar observatorios porque el norte es una industria que se ha desarrollado enormemente y yo le pregunté a la gente vertebral y me dice sí pero es que serán 30, 40 técnicos eso es típicamente de posgrado digamos de beca es un tema que quiero conversar con Mario Amuy yo creo que le he hecho una buena labor en el CONICIT lo que pasa es que hoy día estamos como entre medio si lo vamos a tomar nosotros en educación o se va a ir al ministerio de ciencias pero mientras tanto le dije a Mario que trabajáramos juntos digamos porque mientras no salga de aquí se va a quedar acá pero ahí sí hay un tema hay un tema relevante estamos viendo con hablé con el cónsul de Dinamarca ellos tienen un sistema de educación técnico profesional muy bueno que combina trabajo con 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 estudios y que es un tema que vamos a estudiar para ver si nos dan ve y si podemos traer las mejores prácticas los CFT estatales efectivamente pedí un levantamiento porque son 15 los que hay que hacer ayer estuve con la con la rectora de la universidad de Aysén me dijo que ellos tienen la tutela digamos del CFT y que están preocupados porque tienen que empezar a trabajar ya les concedieron bienes nacionales un terreno tiene 22 hectáreas le dije que a mí me gustaría hacer junto el CFT con la universidad digamos porque hay economías de escala en el manejo ahí de de sala así que es un tema que vamos a ver juntos efectivamente en Tirúa hay otro que lo maneja la universidad del Bío Bío todo el mundo me habla que está atrasado estamos recabando información diputada Hoffman para entender bien en qué está eso y ahora tengo noticia que San Antonio también que no váye sé que también no si nadie me ha dado buenas noticias los CFT estatales todavía estamos recabando información para entender dónde están y por qué se han atrasado digamos hay Juan Eduardo Vargas tiene que lidiar con eso exactamente exactamente plan de educación parvularia sería bueno María José que tú contaras un poco tienes números les vamos a dejar un papel con los números que hay y les informar a los que estamos ahí bueno primero gracias por la invitación la verdad es que en educación parvularia todos coincidimos acá y no tengo ninguna duda que probablemente es la coincidencia del país de que es prioridad estamos convencidos todos que es aquí donde hay que poner probablemente el máximo de los esfuerzos de todo tipo luego en educación parvularia tenemos que enfrentarnos primero frente a un tema más estructural que intentaremos resolverlo y trabajaremos fuertemente en eso pero es bastante a largo plazo en el tema estructural tenemos primero la homologación de lo que está ocurriendo hoy día con las educadoras de párvulo tanto de los jardines BTF Junji, Integra que por ahí lo mencionaban y eso tiene que ver con varias cosas primero tiene que ver evidentemente hay un tema de remuneraciones que no es fácil que ya se ha hecho y se avanzó en eso pero falta mucho más en un tema del ingreso a la carrera docente hoy día sabemos que vamos a avanzar en el ingreso a la carrera docente pero las educadoras que están en los colegios no hay que perderse en eso las de los jardines todavía están bastante lejos y eso probablemente es algo de lo que tendremos que avanzar en estos cuatro años hay un tema de coeficientes por ahí lo nombraban decían también qué pasa con las jornadas extendidas evidentemente es un tema que ocurre porque las jornadas extendidas efectivamente tiene un tema de costo muy alto y mantener el coeficiente probablemente tiene que ver con que por ahora me imagino que está difícil de hacer luego nosotros vamos a exigir siempre los estándares que se requieren para tener una buena atención por otra parte es importante tener claro que el otro punto estructural tiene que ver con avanzar en entender cuál es el costo verdadero de educar en calidad en esta etapa hoy día no hay los números que tenemos y los que probablemente conocen ustedes sabemos que es el doble al menos lo que se requiere tanto en sala cuna como en jardín infantil el otro gran desafío tiene que ver con la cobertura que si bien es cierto se avanzó en cobertura no perdamos de vista que la meta era crear 70.000 nuevos cupos y esa era la meta fue la segunda meta la meta inicial era 130.000 la segunda era 70.000 y hoy día estamos recién en un 46% de la meta actual esa es la realidad hoy día hoy día se han creado 48.000 nuevos cupos pero tenemos de matrícula de esos 48.000 32.000 si es que los comparamos agosto del 2014 con agosto del 2017 el aumento fue de 32.000 por lo tanto aquí tenemos un desafío importante hoy día tenemos que hay 792.000 niños entre los 0 y los 6 años que asisten al sistema donde la diferencia mayor se da precisamente entre los del primer decil y los del décimo decil siendo mucho más los que van los del décimo decil por lo tanto ahí tenemos un desafío importante y el otro desafío mucho más importante todavía tiene que ver con la diferencia que tenemos en regiones porque la región metropolitana tenemos la mayor cobertura pero tenemos regiones donde hay un porcentaje muy bajo de cobertura para todo eso estamos haciendo el primer trabajo inicial que tiene que ver con tener los datos hoy día tener regularizado tener un registro único de los niños que asisten desde los 0 años hasta los 6 años principalmente los que no están en colegio es un desafío porque aunque no parezca que es así no está el otro desafío estructural que tenemos tiene que ver con el reconocimiento oficial y ahí vamos a tener que trabajar muy en conjunto porque hoy día tenemos un 3,8% de los jardines o reconocidos o autorizados cuando tenemos una meta que el 2019 en agosto tenemos que tener todos en esto y bueno ustedes comprenderán que si estamos hoy día un 3,8% estamos lejos de lograr eso y por lo tanto vamos a tener que ahí trabajar en flexibilizar probablemente en aquellos aspectos de infraestructura que son para algunos casos muy difíciles de cumplir en los que no vamos a transar y tendremos que comunicarlo muy bien tiene que ver con todo lo que es calidad pedagógica coeficiente etcétera hacer aplicar los decretos en fin eso por una parte tiene que ver con lo estructural y en eso estamos avanzando y esperamos las próximas semanas poder dar más claridad de cómo se va a avanzar en cada uno de estos aspectos pero hay otros aspectos que son estructurales también pero que son más de corto mediano plazo que tiene que ver con todos los proyectos que vamos a impulsar desde esta área para las educadoras de párvulo y que tiene que ver con muchas cosas de las que planteó el ministro por ejemplo el liderazgo de los directores el liderazgo de los directores de los jardines infantiles es vital en todo el sistema escolar es vital en los jardines infantiles es vital vamos a implementar proyectos que impulsen el liderazgo de los directores que también tiene que ver con un tema de capacitación pero mucho más tiene que ver porque sabemos que hay evidencia que así lo dice que en la medida que a las educadoras de párvulo se las impulsa en proyectos pedagógicos buenos y por supuesto que ellas quieran implementar eso también necesariamente aumenta su estándar profesional y por lo tanto aquí vamos a trabajar con proyectos que apuntan al liderazgo directivo proyectos que apuntan al desarrollo del lenguaje una deficiencia importante tiene que ver con el desarrollo del lenguaje en el preescolar no, perdón no en el preescolar sabemos que esa no es una palabra por ahí alguien la dijo pero hablamos de esta etapa como educación parvularia y no como preescolar elevando los estándares de las educadoras hoy día estamos trabajando se está trabajando en los estándares FIT que tienen que los de formación inicial docente que son posterior al marco de la buena enseñanza y en todo eso se está trabajando para avanzar y que queden de verdad hechos con la mayor altura que nos permita eventualmente poder acceder a los mejores profesionales en esta área el tema del inglés es un tema esencial sabemos que el inglés así como cualquier asignatura no, no asignatura pero destreza que queramos impulsar en nuestro país lo mejor es hacerlo mientras más pequeño sobre todo un tema que tiene que ver con el lenguaje como el desarrollo del inglés así que también impulsaremos proyectos no vamos a ser soberbios ni decir que vamos a ser bilingües pero si intentaremos caminar hacia allá también tenemos proyectos que van a apuntar en el área de la tecnología la programación en los más pequeños porque sabemos que hoy día nosotros ya no deberíamos tender a ser bilingües sino que trilingües o más todavía siendo la programación otro lenguaje que todos nuestros alumnos al salir de cuarto medio debieran manejar como un lenguaje nativo prácticamente y por lo tanto también tenemos que incorporarlo acá es por eso que tenemos como una un trabajo con el área de educación parvularia que va a ir hacia lo estructural por una parte teniendo cosas de proyectos de largo plazo en el cual se va a requerir mucho consenso y va a requerir mucho bueno estudio porque principalmente tiene costos muy altos y programas de corto y mediano plazo como tiene que ver con el implementar proyectos de calidad en comunas regiones salir de Santiago etcétera eso muchas gracias subsecretaria ministro le propongo porque ya tenemos dos invitados más que a mí me interesa que usted pueda quedarse a escucharlo que pudiera venir la próxima sesión porque yo creo que hay varias preguntas que quedaron pendientes Gonzalo hizo varias preguntas interesantes que a mí me gustaría que se pudieran responder y así otros así que lo dejo invitado desde ya para la próxima sesión yo le voy a hacer una propuesta de trabajo a la comisión ya pero dejo ya planteado la invitación al ministro la próxima semana para seguir con esta conversación y algunos puntos en particular que nos podemos comprometer los dos a ver cuáles son los que se pueden desarrollar en la próxima sesión así que le doy el paso al doctor Allende que está esperando que es uno de nuestros próximos invitados de mi pertenencia mi pertenencia claro mi pasado yo efectivamente fui socio de esa oficina hasta el 28 de febrero igual que varias otras actividades personales y privadas que tenía no pero es consejero círculo legal no hayamos proyectos de ley y cosas así no no hay más sí perigar es un gremio no no soy miembro solo me mantengo como miembro del tribunal de ética del colegio de abogados que no es incompatible con mi calidad gracias ministro doctor Allende no usted se tiene que quedar acá ministro ese se libera se pueden correr uno más para si una vez son 15 minutos doctor si se puede sentar gracias diputado bueno solo para introducir ministro esto es una solicitud del doctor Allende hace mucho rato de venir a presentar a esta comisión y que lo conozcan tanto los miembros de la comisión como el ministerio de la evaluación internacional que se hizo respecto a un programa de ciencia en la educación en la educación media acerca de los laboratorios portátiles así que le doy la palabra doctor para que nos pueda ilustrar sobre esta evaluación y yo invité también al ministro el ministro ya estaba en antecedente que usted iba a venir para que lo pudiera escuchar muy bien bueno primero que todo muchísimas gracias por la invitación a venir a contar la historia este informe se presentó recientemente lo enviaron el 15 de diciembre del 2017 estuvieron aquí las tres evaluadoras internacionales vamos a tener las diapositivas porque ahí están los nombres en todo caso son la doctora Amy D'Amico que tiene su doctorado en ciencias biológicas es directora de la división de servicios profesionales del centro de educación en ciencias de la Smithsonian Institution de Washington una institución tremendamente conocida e importante también vino la doctora también doctora en ciencias biológicas Luigina Renzi representante de la asociación italiana de profesores de ciencias y coordinadora del proyecto ARC de la UNESCO también es miembro del comité educacional de AVE en Italia finalmente la tercera experta fue la doctora Beatriz Salviat que también tiene un doctorado en ciencias biológicas y es la subdirectora de la fundación La Man Alapate que es la fundación de educación en ciencias usando la experimentación entonces ellas vinieron estuvieron en Chile una semana pero previo a esto nosotros nosotros un mes antes demandamos una serie de encuestas que se hicieron a los estudiantes de educación media y que también se hicieron a los profesores de biología de media que habían tomado los cursos de capacitación y que habían también muchas de ellas recibido en su liceo la visita al laboratorio portátil para que los alumnos pudieran hacer los experimentos que eran parte del módulo entonces también hubo una encuesta que se envió a los estudiantes de posgrado de las universidades porque una cosa interesante es que los laboratorios portátiles visitan los liceos no solo sino acompañados de estudiantes de doctorado o de magíster en biología que ayudan a la profesora que ya tomó el curso porque tengo que ir un poquito para atrás en el sentido de que primero viene un curso de capacitación a los profesores las profesoras o profesores que aprueban el curso entonces tienen derecho de solicitar a la universidad la visita al laboratorio portátil para que vaya a su liceo y que se puedan repetir es una parte de la historia que tal vez me puedo ahorrar ya que empecé a contarla en el sentido de que antes nosotros hacíamos un curso de capacitación teórico práctico a los profesores y les encantaba porque hacían experimentos de ingeniería genética conocían la genómica hacían muchas cosas pero cuando yo les pedía la verdad es que estaban muy felices de lo que aprendieron pero muy frustradas por el hecho de que no podían repetir esto con sus alumnos y eso es fundamental ¿no es cierto? porque la parte más entretenida y más didáctica de los cursos es la parte práctica seguramente conocen el dicho de Confucio hace 500 años antes de Cristo ¿no es cierto? que es un aforismo que dice yo escucho y olvido yo veo y recuerdo yo hago y comprendo y eso es muy muy cierto sin duda en las ciencias experimentales especialmente entonces tuvimos la idea de tener laboratorios que visitaran los liceos y en Estados Unidos hay algunos buses ¿no es cierto? que visitan liceos etcétera sofisticados pero era una cosa tremendamente cara tener un bus dedicado a esto y además el número de estudiantes que pueden subir y hacer experimentos en un bus es muy limitado y entonces nos demoramos 10 años en encontrar una fundación una fuente de financiamiento que pudiera hacerlo y eso resultó con la Welcome Trust de Inglaterra que es una tremenda fundación ellos financiaron un cuarto del proyecto Genoma Humano por ejemplo mucho mucha mucha plata y son muy poderosos y yo había tenido algunos fondos de ellos para hacer mis investigaciones pero este era un proyecto para llevar las ciencias de la vida a la sociedad y eso ellos daban proyectos de hasta 30 mil libras esterlinas entonces la Red Latinoamericana de Ciencias Biológicas que fue fundada aquí en Chile pero que tiene 15 países miembros presentó un proyecto en que iban tres países México con la UNAM Costa Rica con la Universidad de Costa Rica y Chile con la Universidad de Chile ese proyecto pedía el máximo de los 30 mil libras para hacer cursos para los profesores cursos teórico prácticos y para entonces después de eso los profesores que pasaban el curso pudieran invitar porque los fondos el grueso de los fondos se dedicó a comprar un laboratorio portátil para cada país entonces México tenía uno Costa Rica uno y Chile uno entonces ahí es donde empezamos a funcionar nosotros en el año 2013 ¿qué pasó con las con las diapositivas? parece que la persona que venía con usted no llegó no la persona que venía conmigo llegó pero las diapositivas fueron enviadas antes perdón Teresita es que le entregamos acá uno porque parece está en el ya lo va a pasar ahí perdón un error me dijeron que no había llegado la persona si venía conmigo sigamos adelante si seguimos no más sigamos adelante más adelante porque está ya habló todo eso bueno ya son las tres bueno esto puse primero la conclusión del estudio en la última página del estudio ellos ponen esta es la conclusión yo creo que vale la pena tener esto porque dice esta es una evaluación muy positiva estamos actualmente en medio de un gran cambio de cómo el conocimiento es adquirido por los profesores de educación secundaria y sus estudiantes en sus vínculos con las ciencias vivas y modernas de los investigadores las expertas internacionales quedamos muy impresionadas de estos laboratorios portátiles de permitir actividades experimentales muy atractivas también apreciamos mucho los vínculos que se crearon entre los diferentes participantes esperamos que este programa innovativo pueda crecer en Chile en los próximos años y pueda servir como un ejemplo de buenas prácticas para muchos otros países en el mundo este es el párrafo de la conclusión final antes de esto veamos la siguiente en la introducción al informe él dice que el proyecto ellos dicen ellas dicen que el proyecto de laboratorios portátiles en Chile y varios otros países latinoamericanos son parte de este movimiento educacional gran parte de su fuerza y originalidad es el resultado del hecho que congrega personas con diversas tareas que normalmente interactúan muy poco investigadores científicos y profesores en las escuelas y los liceos estas nuevas interacciones hacen posible que los estudiantes puedan practicar una ciencia activa y esto los motiva a embarcarse en estudios científicos en su futuro esto para contar un poco de la historia de lo que yo había empezado a decir veamos con las siguientes y podemos ir más o menos rápidamente bueno la historia el origen del proyecto nosotros en el año 98 hace 20 años empezamos a hacer cursos para profesores de biología cursos de biología molecular para profesores de biología de media y hicimos varios cursos y todos los profesores quedaban muy contentos pero ya como ya expliqué frustrados por no poder repetir la parte práctica después hicimos a nivel latinoamericano un curso en Chile con apoyo de la UNESCO y la red latinoamericana de biología RELAB se hizo un curso el 2003 otro el 2005 en Argentina en la Universidad de Buenos Aires por cierto el que organizó ese curso en la Universidad de Buenos Aires fue el doctor Alberto Kornblit que estuvo invitado en el Congreso del Futuro este año recién estuvo acá y él había sido alumno de un curso mío y después organizó este curso en Buenos Aires después el año 2006 en Costa Rica se hizo un curso para todos los países centroamericanos y fueron profesores de los otros países centroamericanos ya lo expliqué esto de que los profesores estaban frustrados y que nosotros postulamos a la Welcome Trust del año 2011 y ganamos el concurso con el máximo de los fondos de 30 mil libras que eran en ese momento 47 mil y tantos dólares y entonces empezamos con los cursos y a empezar a las visitas de los liceos el año 2013 veamos la siguiente porque una de las cosas que fue muy importante es que cómo iban a ser esos cursos de capacitación en biología molecular ya la biología molecular en el año en el siglo 21 tiene textos de 800 páginas o mil páginas con montones de temas y evidentemente no podía cubrirse todo esto en una semana que es el curso que tenían los profesores entonces tuvimos que elegir y esto fue una cosa muy importante elegir conceptos fundamentales porque los grandes problemas como los currículum que hay en media es como dicen en inglés que tienen una milla de largo y una pulgada de profundidad ¿no es cierto? entonces nosotros queríamos bastante profundidad en las cosas y por eso hicimos un esfuerzo y elegimos solamente cuatro conceptos fundamentales pero es que son realmente fundamentales el primero es que el fenotipo viene del genotipo la información genética que determinan los fenotipos el otro es que el código genético ya en la década de los 60 y 70 se había descifrado el código genético a mí me tocó participar un poco en eso es universal todas las especies vivas tienen el mismo código el mismo significado tenemos el mismo idioma que las ballenas que las bacterias que las plantas eso es muy importante que nosotros podemos tomar un gen de una parte y expresarlo en otra especie el gen de la insulina humana se expresa en bacterias y todos los diabéticos se inyectan esa insulina humana expresada en bacterias y lo lee correctamente entonces eso es un tema muy importante el otro es que los genes que están obviamente tienen que estar presentes con su información pero que tienen interruptores que los encienden y los apagan ¿cómo explicaría usted de otra manera de que cada célula de nuestro cuerpo tiene el genoma completo para nosotros se puede clonar un individuo a partir de la célula de la piel por ejemplo toda la información está ahí pero la célula de la piel solamente sintetiza las cosas que son importantes para la piel ¿no es cierto? y la del hígado y las neuronas etcétera entonces ¿por qué se regula esto? porque hay switches y señales que vienen externas y que le dicen usted es una célula de cerebro y entonces solamente debe expresar las proteínas del cerebro usted es una célula de la sangre y va a producir las proteínas de esa célula entonces eso es muy importante para explicar la diferenciación celular y el desarrollo de los embriones por ejemplo el cuarto el cuarto concepto es también es muy fundamental en el sentido de que la evolución de las especies ¿cierto? la evolución de las especies viene de las mutaciones que sufren los genes y entonces esto con el tiempo va diferenciando las especies y ahí salen las diferentes ramas las plantas las bacterias las arqueas como hay una nueva línea y los mamíferos y los animales vertebrados etcétera antes se tenía que estudiar ¿no es cierto? con un lupa los insectos contarle las patitas y ver cómo eran las antenas y hacer todo esto pero ahora lo que hay que hacer es meterse en un banco de datos de los miles y hasta millones de genes que están en los bancos de datos y decirle bueno ¿cómo se diferencia el gen de esta enzima que tienen los humanos de todas las otras especies? entonces busca la secuencia del gen humano y el computador quien selecciona todos los genes que se parecen con las diferencias entonces entre más diferencias hay entre los genes más lejos se dan en la evolución entonces uno puede hacer un árbol filogenético de qué es lo más próximo al humano y obviamente que salen los mamíferos los ratones etcétera y también lo que es más lejos por ejemplo la levadura que tienen genes muy parecidos en algunas partes a los humanos bueno ese es el que está más lejos entonces uno puede estudiar la evolución simplemente sin mirar los animales y sin aislarlos ni nada por el estilo sino estudiando simplemente la estructura de sus genes y eso es un tema que los estudiantes pueden hacer y que afortunadamente nuestros liceos están todos conectados a internet entonces lo único que necesitas no cuesta nada cuesta cero pesos se mete uno gratis al banco de datos de Estados Unidos la National Library of Medicine y ahí encuentra toda esta cosa entonces esos cuatro conceptos eran los que se enseñaban con el módulo de biología molecular doctor nos quedan diez minutos que tengo otra invitada después bueno para mostrarles este es el laboratorio portátil chileno cabe en dos maletas con ruedas puede ser llevado en cualquier porta equipaje de un vehículo y llega al liceo no es cierto va acompañado de los estudiantes de posgrado ellos desempacan arman los equipos los instalan y ayudan al profesor al hacer los experimentos ese laboratorio portátil lo que está adentro no las maletas cuestó alrededor de diez mil dólares en ese tiempo ¿qué hemos hecho? veamos la siguiente bueno yo voy a explicar solamente un experimento porque de otra manera se nos va el tiempo uno de los conceptos era que el código genético es universal y el otro concepto es que uno puede regular los genes con señales que encienden y apagan entonces los estudiantes hacen un experimento en que toman este circulito de ADN que está ahí que tiene tres genes uno se llama BLA otro GFP y otro ARAC ¿qué son esos genes? el BLA es un gen que le da la posibilidad a la bacteria de romper la molécula de la ampicilina por lo tanto esa bacteria que tiene ese gen es resistente a la ampicilina ¿por qué es importante esto? porque cuando ponemos estos circulitos en presencia de millones de bacterias ¿no es cierto? solamente el 0,01% de las bacterias captan el circulito la gran mayoría no lo tienen entonces hay que ponerlos a crecer en ampicilina que mata todo el resto de las bacterias y solamente quedan las que tienen el circulito ¿ok? eso es para eso Silver Blah GFP eso viene del inglés Green Fluorescent Protein es una proteína que salió de una medusa de mar las medusas de mar tienen fluorescencia y entonces hay un japonés que como digo después ganó el premio Nobel porque esto ha sido una gran contribución descubrió este gen de la proteína fluorescente verde pero ese gen está antecedido por un switch que responde a arabinosa el azúcar arabinosa ¿por qué hay un gen en las bacterias que se llama Ara C y la pega del Ara C es sintetizar una proteína que apaga todos los genes que tienen es un inicio de ese tipo uno diría ¿por qué se gasta tanto en las bacterias en hacer esto? porque las bacterias son grandes economistas entonces eso le puede interesar al ministro porque si no hay arabinosa en el alimento que las bacterias ven ¿para qué diablos va a sintetizar todas las enzimas que se necesitan para metabolizar arabinosa? entonces si no hay arabinosa ese switch está apagado ¿ok? y cuando uno le pone arabinosa la arabinosa se une a la proteína y la inactiva y entonces ya no puede apagarlo y se enciende el gen que tiene que ver con la arabinosa ¿ok? entonces ustedes van a ver la siguiente fotografía esto lo hacen los alumnos la siguiente fotografía ahí está estas son placas con bacterias creciendo en la verdecita muy linda ¿no es cierto? es donde se dio arabinosa y en las otras no tenían arabinosa entonces con esto demostramos el switch de los genes y también demostramos que la bacteria pudo leer el mensaje que venía de una medusa de mar lo leyó correctamente porque sintetizó una proteína fluorescente verde entonces y esto ganó un premio Nobel entonces también hacen otros en el bolusol han inyectado del fin a la gallina y dan dientes antiguamente tenían dientes si es cierto bueno es bonito entonces que en los liceos se están haciendo experimentos de premio Nobel ¿no es cierto? y hacen otro que es de premio Nobel que no tengo el tiempo de explicarlo pero que también es muy entretenido bien entonces sigamos para adelante en la etapa piloto del proyecto en Chile 2013-2015 teníamos un solo laboratorio portátil de biología molecular y genómica que estaba en la Universidad de Chile con eso organizamos tres cursos de desarrollo profesional para profesores de biología en que se capacitaron con 60 profesores y realizamos 27 visitas a liceos 26 de ellos en la región metropolitana hubo uno que se escapó que era un liceo de San Carlos en la octava región porque la profesora vino a Santiago a tomar el curso y además había sido profesora de un alumno mío y me dijo por favor doctor que vaya al laboratorio portátil y pudimos hacerlo y metimos el laboratorio portátil en un tour bus ¿no es cierto? se fue para San Carlos y los estudiantes de posgrado ella los alojó en su casa los estudiantes de posgrado para no tener gasto adicional y entonces pudieron en San Carlos hacerlo pero eso desgraciadamente el grueso se hizo todo en la región metropolitana si uno divide que hubieron 800 estudiantes que usaron el laboratorio portátil que costó 10 mil dólares 10 mil dólares dividido por 800 salen alrededor de 12 dólares que es muchísimo menos que lo que un texto de biología molecular hubiera costado ¿cierto? entonces esto implica que es costo eficiente porque va visitando este mismo laboratorio y el mismo sigue activo en el 2016 2017 y 2018 y lo estamos usando y por lo tanto no se ha agotado su uso ok ¿qué hicimos? ah ya lo confuso ya lo presenté ya lo leí yo pero el 2016 organizamos una gran conferencia mundial de sobre educación en ciencias que vinieron 40 expertos de todas partes del mundo gente del más alto nivel por ejemplo el profesor Pierre Lena de Francia de la Academia de Ciencias es un astrofísico que fue el tutor de tesis del director del observatorio ALMA de Chile él dirigió su tesis doctoral y es muy conocido porque se ha dedicado mucho a la educación en ciencias y en todas las ciencias y el programa La Mana de la PAD ha sido muy apoyado por él bueno también vino el doctor Bruce Albert que en ese momento era editor de la revista Science pero dos periodos antes había sido presidente de la Academia de Ciencias de Estados Unidos y ganador de la medalla de ciencias de Estados Unidos entonces era gente realmente y que se ha dedicado mucho a la educación en ciencias entonces nosotros con el ministerio se les pidió a tres personas que hicieran veamos la siguiente que hicieran un aquí está la misma doctora de México que vino esta vez también había venido antes de la Smithsonian pero vino otra italiana la doctora Ana Pascucci que es directora del programa de Italia el proyecto de Italia para educación en ciencias basada en indagación que se basen en investigación y también estaba el profesor Lena como ya lo he dicho ellos hicieron un informe al ministerio sobre este proyecto que fue muy positivo y este informe lo presentaron días después de que se terminó la conferencia en abril del 2016 y en junio de ese año el ministerio cursó un proyecto con la fundación Allende Connelly para hacer un escalamiento al proyecto nos dieron 55 millones de pesos que fue la contribución de la DEC para ese proyecto del año 2016 veamos la siguiente en la suma de los años 2016 y 2017 el ministerio puso 110 millones de pesos que en ese momento yo lo convertía a dólares no es cierto porque esto lo muestro en reuniones internacionales que no entienden los pesos entonces bueno equivalente a 170 mil ahora sería un poco más porque el dólar está bastante bajo la fundación Allende Connelly puso 50 mil dólares la UNESCO a través de RELAB 10 mil la fundación Siemens de Alemania 22 mil con esto hemos estado funcionando veamos que es lo que hemos logrado hacer ahora la siguiente bueno una de las de las instituciones era escalar el proyecto y la fundación Allende Connelly pudo conseguir convenios con nueve universidades ahí están las nueve Universidad Antofagasta Universidad de la Serena Universidad Católica Valparaíso la UMSE la Universidad de Chile y la USACH en Santiago la Universidad de Talca la Universidad de Concepción y la Universidad Austral de Chile con esas hemos funcionado 2016-2017 y veamos lo que se ha logrado hacer bueno todas las universidades se les dotó con dos módulos de laboratorios portátiles el de biología molecular y otro que ellos eligieron en la mayoría de los casos uno de proteínas y enzimas en el caso de la Serena eligió microbiología que es otro módulo que tenemos y entonces tienen dos dos laboratorios portátiles cada universidad de la red y vamos a ir creciendo con el número de laboratorios porque nosotros hicimos en ese periodo talleres que juntan a científicos de estas áreas junto con personal de los ministerios de educación que están en currículum para que entonces tengamos las dos visiones esto debería entrar en el currículum y esto desde el punto de vista científico es un concepto muy fundamental entonces ahí coinciden estas cosas perdón lo voy a interrumpir doctor nos quedan 15 minutos para escuchar la próxima sesión pero si hay interés de la comisión en seguir escuchando doy solicito permiso para ampliar 10 minutos en la comisión no es la unanimidad entonces doctor no tengo la unanimidad para ampliar la comisión le pido que concluya para poder escuchar ok vamos vamos rápido es que la otra persona es de la universidad Arsis y que un tema que también era urgente para resolver entonces bueno puede ir rápidamente yo creo que aquí vemos que el número de cursos aumentó son 18 cursos solamente en un año y medio hemos capacitado 250 profesores en 7 regiones ahora del país no solamente en la región metropolitana hemos visitado 50 liceos en este año y medio con 1200 estudiantes en 7 regiones y un punto muy importante aprovechando que está el ministro es que las 9 universidades que están en la red todas tienen carreras de pedagogía y biología y entonces están usando los módulos y los laboratorios portátiles para pregrado y les dan como electivo eso porque me interesa mucho que esté el ministro por muchas razones pero una de ellas es porque el ministerio nos dice el ministerio no puede porque esto es pregrado y la división de educación general es antes de llegar a la universidad y por lo tanto no puede apoyar en nada esta labor de que los profesores que están en formación también ya hayan recibido este nuevo tipo de educación en ciencias ahí hay una traba que no se entiende demasiado ¿no es cierto? no pareciera tener una lógica muy buena perdón presidente yo creo que aquí hay muchos temas de gestión que se pueden hacer a través del ministerio entonces yo le quería proponer al doctor que nos juntemos en el ministerio para ver los temas porque no veo que sea en materia de ley digamos y yo encantado de juntarme con usted y verlo con división superior y bueno ahí hacemos concretamos la reunión pues doctor ¿me parece? ya doctor lo lamento pero tengo la otra invitada la UL le doy un minuto más estamos ampliando la muy buena noticia es que la Pontificia Universidad Católica de Chile ha aceptado sus autoridades de la facultad de educación y la facultad de ciencias biológicas y la vicerectoría académica y estamos negociando detalles pero se incorpora al proyecto y eso nos da mucha fuerza porque ellos tienen una facultad de ciencias biológicas muy potente y una facultad de educación también muy potente la Universidad del Paraíso tiene mucho desarrollo en el área de neurobiología y también tiene grupos muy dedicados a la educación entonces nos interesa que ellos se incorporen y el Instituto Antártico chileno está haciendo una labor muy bonita de hacer cursos sobre ciencias que tienen que ver con la Antártica y quieren un laboratorio portátil así es que estamos negociando y ahí podríamos entrar con Magallanes también bueno quedamos entonces comprometidos ministro de hacer la reunión con el doctor para ampliar ya ok ya gracias doctor espero que sea así ministro le voy a cobrar la palabra mire que mi deseo puede ser muy peligroso Sandra sí ya porque se me dejaron el tintero prenda el micrófono ya ya yo les voy a dejar todas las encuestas de los profesores de los estudiantes de media de los estudiantes de posgrado las encuestas las tengo dos copias de cada encuesta eso lo otro es que una de las recomendaciones de los de las expertas internacionales fue que se creara una asociación de educación en ciencias de la vida que uniera a los profesores que dictan esto en las escuelas y liceos junto con los científicos las sociedades científicas en biología la academia de ciencias etcétera esto lo estamos ya implementando y el 24 de marzo ahora el sábado digamos va a haber una reunión en el instituto nacional que vamos a juntar esos grupos para que conversemos cómo hacer esta asociación para mantener este esta rigazón este trabajo conjunto entre las universidades y los liceos y escuelas donde se enseña ciencia gracias doctor gracias doctor bueno le doy la palabra muchas gracias doctor le doy la palabra a Sandra Beltrami que es vocera la confech y dirigente de la universidad ARCIS y que está quiere plantear el tema respecto a los problemas que ha tenido la universidad ARCIS después del cierre así que le doy la palabra a Sandra gracias presidenta honorables también gracias ministro bueno hoy día he venido a hablar de la grave situación de la universidad ARCIS voy a hablar un poco rápido debido al tiempo que tenemos voy a hacer un breve resumen el año 2015 la universidad ARCIS es entre una administración provisional a fines del año a principios del año 2017 para ser precisa el 28 de febrero del año 2017 quiebra la universidad recordemos que eso también fue por negligencia del administrador provisional Patricio Velasco quien acudió a la audiencia de la quiebra sin comparecencia de un abogado lo cual produjo esta causal y posteriormente en el mes de mayo lo que se revoca el reconocimiento oficial de la universidad y en el mes de septiembre además se asigna a un administrador de cierre Jorge Rojas quien es la persona que está hasta el día de hoy el día 22 de noviembre se prueba acá en la cámara de diputados una indicación que es a la ley de presupuesto esta indicación lo que hace es incluir recursos para el cierre programado de la universidad a través de becas becas de continuidad de estudios para los estudiantes que continúan en la universidad de arte y ciencias sociales ARCIS y que solamente pueden ser utilizados para dicha continuidad de estudios para los estudiantes declarándolo además bienes esenciales como hay liquidación de parte de la universidad entonces en el fondo para que estos recursos por ley no puedan pasar a la liquidación y al pago en el fondo de los acreedores y además que deban ser administrados por el ministerio de educación textual la ley creo que la dije con puticoma y luego de ello el 3 de enero la junta de acreedores de la universidad ARCIS pone términos de giro anticipado al giro de la universidad lo cual tiene consecuencias sumamente graves primero que nada o primero que todo lo que sucede es que no culmina el año académico el año académico 2017 aún no finaliza estamos ya casi en abril no comienza el proceso de matrículas hay que recordar también que lo que dice esta ley que la matrícula es un requisito esencial para que ingresen los recursos de la ley de presupuesto 2018 fuera de eso quedan muchos exámenes de grado solamente algunos profesores ad honorem pudieron hacer la rendición de 40 personas que dieron sus exámenes de grado la última semana de enero pero todo el resto también quedó pendiente y por supuesto todos los docentes y administrativos sin trabajo para ello nosotros de esta federación nos reunimos con el jefe de gabinete de doña Alejandra Contreras ex jefa de la DIVESU planteando que queríamos soluciones a esto planteando incluso cuáles podían ser y lo urgente que era la recontratación de los docentes de la universidad para terminar todos estos procesos los cuales vengo señalando en la cual la respuesta inmediata fue que eso no iba a ser posible porque había un juicio en la liquidación y en el fondo la situación se extendió hasta el día de hoy el 30 de enero junto al diputado Giorgio Jackson que nos fue a apoyar interpusimos un recurso de protección en el cual además se hizo parte de la confez en contra del ministerio de educación el administrador de cierre y además luego se hizo parte del consejo de defensa del estado que va a ser alegado este miércoles así que espero que acuda esta vez el consejo de defensa del estado el del gobierno anterior no lo hizo y suspendió la audiencia entonces cuál es justamente la importancia de lo que nosotros estamos señalando acá pese a que ha habido una liquidación no puede ser que nadie se haga cargo de la continuidad de estudio de los estudiantes de la Universidad y sobre todo si hay leyes que lo indican porque no es como el caso de la Universidad del Mar o sea aquí vemos por ejemplo el ingreso de los recursos públicos lo que ya mencioné sobre la ley de presupuesto para no señalarlo de nuevo y además también el mismo artículo 31 sobre la ley de administración provisional y cierre de instituciones de educación superior ley 20.800 que dice el gasto que arrolla la aplicación de la presente ley será financiado a cargo de la subsecretaría de educación y en lo que faltare con cargo a la partida del presupuesto del tesoro público queda muy claro que además hay recursos disponibles de esta subsecretaría por lo tanto estos recursos pueden ingresar a la universidad lo que quiere decir que el ministerio de educación podía haber solucionado el tema de la recontratación de los docentes y funcionarios y pudiéndolo haber hecho no se hizo luego también el artículo 25 ley 20.800 la misma ley señala corresponderá al ministerio de educación a través de la diversup administrar los procesos de administración provisional y de cierre es decir queda muy claro cuál es el rol del ministerio de educación en estas circunstancias quién es el que se debe hacer cargo por lo tanto y qué quiero decir con esto no es el liquidador quien tiene el rol de la continuidad de estudio de los estudiantes de ARSIS su rol es liquidar y pagar a los acreedores aquí el rol del ministerio de educación de administrador de cierre y supervisado por el ministerio de educación lo cual está muy claro en los artículos que recién señalé es velar por la continuidad de nuestros estudios lo cual hasta el momento no se ha hecho y con mayor razón que además la misma ley señala que el administrador de cierre sus facultades van a prevalecer por sobre las del liquidador o veedor en el caso de los bienes esenciales que ya están declarados por ley dineros de la ley de presupuesto y también en relación a nuestra continuidad de estudios o sea no hay ningún impedimento para que el ministerio de educación realmente pudiera haber hecho ingreso de estos recursos públicos haber recontratado a los docentes y administrativos y haber terminado nuestros procesos académicos como también haber iniciado los procesos del año 2018 ahora aquí tenemos también en esta misma ley dos situaciones una que es la de la reubicación y otra la del cierre programado la reubicación que podría parecer lo más fácil ¿no es cierto? lo más fácil lo más rápido tal vez un poco para deshacerse de este como cacho de los estudiantes de ARCIC que viene siendo molesto pero sin embargo la ley también nos establece otra opción que es por la cual los estudiantes hemos venido peleando y además es un derecho que es preexistente y que está establecido en las normas jurídicas en la misma ley 20.800 en la ley de presupuesto que estableció especialmente esos recursos para financiar este cierre programado incluso el Ministerio de Educación anterior con el administrador de cierre habían señalado que para poder superar cualquier déficit y no fuera necesaria esta reubicación estas becas iban a ser ampliadas a quienes estamos en proceso de titulación me incluyo y así no se necesita un peso de ningún otro lado incluso más barato que cualquier reubicación mucho menos gasto para el Estado y además la propia constitución tenemos que recordar el artículo 19 número 11 libertad de enseñanza nosotros elegimos estudiar a la Universidad de Arsis y continuar a la Universidad de Arsis además independiente de lo que significa la situación de su cierre y por supuesto quienes se quieran reubicar lo pueden hacer hasta el día de hoy solamente han sido tres personas dos a la Universidad de Chile y una a la Universidad Austral como podemos ver las preferencias de los estudiantes de la Universidad de Arsis están muy claras pero también además es necesario señalar que aquí el tema de la reubicación no es que los estudiantes de Arsis podamos ser un paquete de 1.064 estudiantes que seamos trasladados a otro plantel que vaya a recibir 3.400 millones de recursos del Estado para hacer crecer su infraestructura aquí ya vemos personas por las cuales tampoco podemos terminar nuestros procesos en otro plantel y en ese sentido están nuestros derechos que son derechos establecidos no podemos tener por ejemplo no nos pueden cambiar a nuestros profesores de tesis de un minuto para otro no podemos terminar con otros docentes nuestras cátedras y es para ello que justamente el Ministerio de Educación tiene este rol ministro y es por esa razón que hoy día estoy aquí representando todos mis compañeros de universidad es justamente el Ministerio de Educación quien debe más que prontamente con extrema urgencia comenzar estos procesos reabrir la Universidad de Arsis que hoy día está completamente cerrada no hay un alma en la universidad recontratar a los docentes ya sea a través del administrador de cierre que además terminándose el giro con mayor razón tiene más facultades todavía o si lo quiere hacer a través del propio liquidador eso podrá ser un acuerdo entre el Ministerio de Educación y la liquidación en ese sentido no nos importa cómo se haga pero que se haga claramente mientras esos recursos no se los lleve la liquidación y que además la ley lo prohíbe entonces para nosotros eso es de extrema urgencia como lo señalé anteriormente esperamos que de acá podamos obtener plazos concretos porque nuestra situación es completamente grave y precaria y efectivamente más allá de las diferencias que han quedado de manifiesto ¿no es cierto? entre la CONFES y usted si tenemos muy claro ministro que hay un rol que el Ministerio de Educación debe cumplir que está en la ley que está en la constitución y de ello no cabe menor duda sea quien sea o esté quien esté en el gobierno de turno muchas gracias muchas gracias Sandra ministro yo sé que esto por eso quería que lo escuchara porque esto es una prioridad efectivamente yo creo que nos van a venir procesos similares por ejemplo con la Universidad Iberoamericana ya vivimos el trauma de la Universidad del Mar y parece que no aprendemos porque los alumnos siguen sin efectivamente acceder al derecho que otorga la ley que el Ministerio se tiene que hacer cargo de la continuidad de estudio y eso es lo que queríamos plantearle yo quería que usted escuchara a la vocera la CONFES en este caso dirigente de la Universidad ARCIS para este tema y que pudiéramos efectivamente buscar la forma de implementar la solución en el más corto tiempo posible no sé si quiere plantear algo con respecto al tema si yo sé yo sé solamente para si por eso le estoy planteando muy corto la insolvencia de la insolvencia de la Universidad ARCIS tiene algo más de tres años yo vengo llegando hace una semana al cargo me encontré con una con una presentación hecha por la no sé si la universidad o la confederación digamos de estudiantes nosotros le dimos respuesta hoy día salió y si quiere lo podemos conversar con más detalle el próximo el próximo martes ya que me invitaron ya pues ya ministro y habría posibilidad de que usted se pudiera reunir con los estudiantes para buscar la forma o que se reunieran con la División de Educación Superior si encantado de acuerdo ya gracias ministro Gonzalo no te puedo dar la palabra porque se supone que se acabó en este minuto la sesión y no tengo la autorización para más tiempo para ampliar el tiempo de la sesión así que le agradezco mucho ministro subsecretario Figueroa subsecretaria María José Castro jefe de la Educación Superior y espero tenerlos la próxima semana muchas gracias doctora Allende muchas gracias Sandra sin otro tema que tratar se levanta la sesión gracias